El gran concierto musical programado para este día, hoy 13 de junio Agradecidos con Dios Todopoderoso Ya que hoy nos encontramos una vez más con ustedes Estamos ya en el día principal de las actividades Homenaje a San Antonio de Padua Hace unos momentos presenciamos la Santa Misa Queremos agradecer a todos quienes nos están acompañando en esta ocasión del mediodía Muy buenas tardes a todos Damos inicio entonces a esta gran celebración Hoy un día más de actividades, un día más de labores A través de Producciones La Grande Queremos agradecer siempre a los organizadores de este evento Mil gracias ahí por la invitación Y por supuesto a nuestros patrocinadores Agradecidos con cada uno de ellos A Ebrao Florencio Ebelio A Julio Enrique También ahí el saludo y agradecimiento muy especial A Leister Baldomero Calel Martín A Reyes Tetzawí A Carlos Omul Martín Mil gracias a estos grandes amigos Quienes han confiado en los servicios de Producciones La Grande Estamos entonces iniciando con nuestra labor de transición Para esta hora del mediodía Sean bienvenidos a los que ya nos acompañan Al público presente Pues también informándoles Que todos, todos vamos a compartir De un almuerzo muy especial No se vayan ahí Pues todos estamos invitados a un almuerzo preparado Por los organizadores de esta gran actividad En esta gran ocasión Les saludamos entonces Y que todos invitados En breves momentos Estaremos disfrutando de un almuerzo Preparado entonces para esta ocasión Y gracias a quienes ya nos acompañan En esta hora del mediodía A los ministros de La Revitosa Una vez más ya presentes Acá con ustedes Gracias a quienes ya se conectan A través de Producciones La Grande Estamos ya llevándoles Nuestra labor de transición Totalmente en vivo A quienes ya nos acompañan Sean bienvenidos una vez más Estaremos llevándoles entonces Para este día Y por supuesto Esto es gracias A los patrocinadores Queremos ahí agradecer A los dos patrocinadores Que han patrocinado La música de La Revitosa Ahí a la familia López A los cimientos muy especiales Y ya que pues gracias a ellos Hoy vamos a compartir música De La Revitosa En el paisaje Gracias Ahí a los hermanos López A toda la familia Que les han hecho todo lo posible Para que hoy tengamos la presencia De la música de La Revitosa Hoy también ahí queremos saludar A los chicos y chicas del convite Y ya en breves momentos Seguramente Nos van a acompañar En la pista de baile Así que todos Todos invitados Para que nos unamos A esta gran celebración A este gran homenaje Con nuestro patrón San Antonio de Pado Así que a todos Los que ya Nos acompañan Allá desde la Unión Americana Saludos muy especiales Eso sí Como damos inicio A nuestra labor De transmisión Para esta ocasión Del día Saludos cordiales Allá desde la Unión Americana Y ya reportándose Y ya conectándose En los diferentes municipios Diferentes departamentos Diferentes partes De todos De todos De Xpanchi Margenango Sean bienvenidos A esta gran actividad Así que ya Les vamos a dejar En buena compañía A cargo de los maestros De la Revitosa Ecos Del paisaje Para todos Y cada uno De ustedes A través de Producción Y la Grande Y también siempre Le queremos enviar Un saludo A todos los colaboradores A todos Quienes han hecho Todo lo posible Para poder aportar Su valiosa colaboración A estas actividades Mil gracias En breves momentos Os vamos a dar Leída a la lista De colaboradores Y tras tanto Pues ahí Les vamos a dejar Ya con buena música Ya que pues En breves momentos Tendremos La presentación Una vez más De los chicos Y chicas Del convite Así que una buena tarde Para todos Sean bienvenidos Y bienvenidas Acá desde San Otoño Las Flores Y a Jalí Tecpán Chimal Tienango A través de Producción Y la Grande Música Entonces De La Revitosa Ecos Del paisaje Buenos días amigos Buenísimas tardes Para todos Feliz medio día Esta mañana Que se llama Nuestro concierto Los Inparables De La Revitosa Totalmente Vivo Bienvenidos Bienvenidos Bueno Queremos enviarle un saludo Muy cordial A Gali López A Horrándolo Gracias a ellos Hoy tenemos Todos invitados En el almuerzo Muy especial Y por qué no Y por qué no brindamos De esta manera De esta manera Entonces iniciamos Nuestra presentación musical Amigos y amigas Sean bienvenidos A esta gran fiesta Amigos habitantes Y amigos visitantes De acá De Las Flores Así que que la pasen bien Saludos a 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 Ahí todo Bajo control Muchas gracias También para Joseph Disfrutando de Roscas Manías Dulces De San Juan Comarapas Todos a Ayer Comarapenses También Así que Bienvenidos A todos Ya en unos instantes Tenemos Amigos Conviste En la pista De baile A placerla Bonito Señores Los 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 Sin parables Del momento Avanzando Y el saxoforiza Con los De De Oro Saxofón De Oro Y el Ángel Con su Trompeta De Oro Oro Música 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 El amigo con uno es, tierra linda de Gutiapá, y por eso le cantamos, por los dedos de oro es. Música 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 Talomita blanca, yo te cantaré Tus recuerdos, fratos, donde te andaré Tu boquita dulce cuando besaré Pero aquí loca, 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 loca Buen provecho familia, buen provecho Y la eco del paisaje Saludos para mi querida madracista en la Taza de Batey Saludos para mi señor Padre, San Santos, Ibaté, Brooklyn, Nueva York Para mis hermanos J.R. y para L.C.J.T. Saludos para la gordita Germana Bocel Saludos para la pequeña Jacqueline Saludos para nosotros, ahí está Saludos para la patroncita Saludos para la ciudad capital La doña Chochitl La doña Chochitl La doña Chochitl Oscar Azucar Poncio La semena a la guarda La doña Chochitl Saludos para los bares Ahí en Nueva Inési El número de la ciudad de julio Luziano Barca Alex Zacarias Irmita Calel La doña Sanáx Eso La doña Chochitl Saludos para los bares Saludos para los bares Se le gana a Rintosa Saludos para los bares Saludos para los bares Saludos para el poñero Para que me sirve el vino Si no logro por recerte Todos se me iban quererte Qué maldito es mi destino La portada que tuviste Ya te arde toda la vida ¿Por qué llevas en herida? ¿Qué te ponte a mí y te abriste? Qué puntada te alcanzaste Pérdida mujer, al dejar abandonado Con todo mi querer Qué puntada te alcanzaste Pérdida mujer, al dejar abandonado Con todo mi querer La patroncita gigante La gente hermosa de la ciudad capital Hay algo por Milán Herrera La gente que ya vio a su ex Eso El dirigente López Que es un auditor Los amigos El dirigente López El amigo Mario Morales No hay el saludo a Pesione y Corrián A todos los grandes amigos que hoy nos acompañan A la gente linda que ya se encuentra degustando los sagrados alimentos Buen provecho, buen provecho Y el eco del paisaje La que está sanando bien para todos ustedes Algo muy especial Y suena así Ese hermano, buen provecho Rom, 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 rom Mi micro flita Imperas Sabe Es bien ¡Llévalo a los bifarotes! ¡En vivo! Tengo una trota vieja y dicen la charola Pero cuando va a bailar le llena su beso Tiene mi abuelita, la guía de los taconas Quisimos una bobita, pegamos los rones Y rum, y rum, y rum, rum, rum Se baja mi tronquita, por lo que está Y rum, 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 se baja mi tronquita ¡Tiene dos oye que tu sonda la garita! Se baja mi tronquita, por lo que está половana que el oye que tú sonda la garita Rem, rum, 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 se baja mi tronquita ¡Tiene dos oye que tu sonda la garita! Y rum, 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 y rum Que lindo Voy a mi troca vieja, pincelando una corona Si te ve lo yon, que yo ve una mamalona Que nos ve la mamalona, que nos vemos mano Te agarramos los ojetes, y menos si nos calmamos Que llamo los boquetes Y rum, y rum, y rum, rum, rum Me cerro que mi troquita No se raje a mi truquita No se raje a mi truquita Quiero ser y se emociona la garita A través de la grande por supuesto Transcindiendo en vivo en esta oportunidad Una tarde soleada por supuesto Y a pasarse a la bonito Tiene esto para un placer para todos ustedes ahí Cuando vivo recho recho Yo sé que me pasa a pasar No encuentro a mi casa a casar No encuentro a la llave Cuando vivo recho Yo sé que me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave La llave La llave La llave No encuentro a la llave La llave La llave La llave La llave Y la historia Continúa Y escucha lo que pasó En la llave Y escucha lo que pasó Y escucha lo que pasó Caballero Yo sé que me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave La llave La llave La llave No encuentro a la llave La llave La llave La llave La llave La llave Se prensa familia Se les caiga bien Sabor 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 Cuando vivo recho No encuentro a mi casa No encuentro a la llave Cuando vivo recho Caballero No sé que me pasa No encuentro a mi casa No encuentro a la llave 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 Cuatro cita Y no sé si bailamos Cuidado, cuidado Vaya La llave, la llave Super cool La llave, no me entra la llave La llave, la llave, la llave, la llave Vaya para acá seguimos compartiendo comas Tomás de nuestro amor sigue por supuesto Acompañándoles a un 100 Familias que hoy nos visitan también sean bienvenidos y bienvenidas Desde Sololá venimos con todo placer Y es un gusto estar compartiendo con todos ustedes mis amigos Seguimos con más Y en algo muy especial Especial de provecho y de todas las familias Que el provecho vayan sirviendo así de los sagrados alimentos En la hora del cuscum en el que hay así Eso Amorizor ¡A la feria! Y nos vamos Para la feria de San Antonio de los Pobres ¿Qué pago a temer? ¡Lola! ¡San Antonio de Pobres! ¡San Antonio de Pobres! ¡Cantamos en tu feria! ¡Eh! ¡Garraquitos se te encantan! ¡Garraquitos se te encantan! ¡Garraquitos se te encantan! ¡No para Disco! ¡Ja, ja, ja! ¡Guabo! ¡A la feria! ¡Que viva y que viva la feria de mi pueblo! Para la feria de mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Que los muchachos Y los muchachos Y los muchachos Van a entrenar Estoy contento Porque la feria Allá mi pueblo Ya va a empezar Ay, 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 ay Estoy feliz Porque la feria Va a empezar Lo contento estoy Porque la feria De mi pueblo La mejor Cumul Las bordes cumul Se acelera mi corazón Ahí le voy Para la feria de mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia La mesa Lo contento estoy Porque la feria de mi pueblo Lo mejor La riquitosa La riquitosa La perruina Eh, eh, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Ay, 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 ay Yo estoy feliz Porque la feria Va a empezar Lo contento estoy Porque la feria De mi pueblo De mi pueblo De mi pueblo Lo contento estoy ¡Suscríbete al canal! Avanzando Efe ¿Qué rico? ¡Sí! 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 De esta manera estamos compartiendo música con todos ustedes, en esta hora muy, pero muy especial por supuesto, queremos saludar y agradecer a todos los señores organizadores de este concierto, por supuesto, que de esta manera rindo homenaje a San Antonio de Padua, desde acá de la comunidad de San Antonio de las Flores de Guatemala. Así que gracias por estar acá, a las personas que por ahí están ya disfrutando de los sagrados alimentos, que les caigan bien, por acá nosotros vamos a acompañarles con música variada que traemos desde el sector 1 San Isidro Solar para todos ustedes con mucho cariño. La bienvenida para los que también por ahí están haciendo acto de presencia, muchas gracias por estar acá y las invitaba para que se lleven veniendo el recuerdo de este concierto y por supuesto de esta gran actividad. Vamos a continuar, somos La Riquitosa de San Isidro Solar, totalmente en vivo. Seguimos compartiendo ahí con más de la música, ahí para todos ustedes. La Riquitosa de San Isidro Solar La bienvenida ahí para los amigos del convite. Vaya, damos la bienvenida ahí a los amigos del convite, que por ahí se están incorporando en la pista de baile. La bienvenida ahí, la invitación ahí para las personas y las familias que por ahí nos están escuchando, también la invitación a que se acerquen, así junto a compartir este día tan especial, por supuesto. A los grandes amigos y la presentación de este vistoso convite. A quien queremos saludar también a los miembros de la primera pareja hasta la última pareja. También queremos saludar a las familias visitantes, sean bienvenidos y bienvenidas. También queremos saludar a todas las familias que por ahí ya se encuentran degustando de los sagrados alimentos, que les caiga de lo mejor. Vamos a complacer también a los grandes amigos del convite, que por ahí si tenemos algún listado o algún ritmo en especial, por acá nosotros estamos para complacerles. Aplacerles. Ok. Ahora que sí vamos a compartirle este ritmo sabroso para la primera presentación de los amigos bailadores. De esta manera por ahí se están coordinando, se están acumulando para dar inicio de su gran presentación para la tarde de hoy. Pues vamos a dar una recomendación a los amigos comiteros, ya que pues ayer tuvimos inconveniencia con ellos con el cambio de ritmo. Si ustedes paran de bailar, nosotros cambiamos de ritmo, de lo contrario no podemos cambiar de ritmo, ¿ok? Para poder coordinar y así en conjunto para disfrutar y pasar de esta fiesta en honor al Santo Patrón San Antonio de Padua. Así que la bienvenida para todas las familias que hoy nos visitan, que hoy nos acompañan en esta hermosa hora de la tarde. Saludos a todos los buenos amigos, también radicados a la Unión Americana. Saludos ahí para el primazo Rico Huarcas, para mi amigo Joseph Chigal, a la familia Chigal allá en Brooklyn, Nueva York. El saludo y abrazo musical, por supuesto siempre al estilo de la riquitosa, que es el paisaje de Zola. A las familias que vienen de la ciudad capital también, bienvenidos hoy a la familia Andrés, ya presentes, eso. Saludos muy especial. Maestro, comprociendo peticiones para su primera presentación a los amigos del comité. Arriba en la mano a los amigos del comité, desde la primera hasta la última pareja, a su primera presentación. Maestro, comprociendo con esto, que dice así. La cobra. ¡Asa! ¡Wui, hui, 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 hui. ¡Bienvenidas, señores, bienvenidos! ¡Wui, hui, 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 hui! ¡Wui, hui, 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 hui! Y es que la cobra es venerosa, y yo te voy a tratar de alojar, te voy a tocar una copia, y sé que la voy a encantar. ¡Wui, hui, 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 hu Bienvenido La gente de Chimaltenango La gente hermosa de San Juan, Sacatepeque Arriba al Tejar La como es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar Y así la como es venenosa Y yo la tengo que arrancar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar Sabor 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 La como es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar Y así la como es venenosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar Ey, 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 ey Ey, 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 ey La gran ver en su formato Y es vivo Pero se mataron a las flores ¡Gozamos! Y llegó el tropezito de ese amor Pero como tiene que ser musica Música Que me siento que nos va a llevar Que parezca morena vamos a pasar Que me siento que nos va a llevar 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 Suena los tambores, suena los tambores Del eco Del paisaje Que me siento que nos va a llevar Que me siento que nos va a llevar Que me siento que nos va a llevar Música Viene el pesito que me va a llevar Me ponen la morena, vamos a pasear Con este necesito que me voy a ganar Con este pequeñito que me va a gustar Música Música Ahí para la última parita Música Vaya seguido compartiendo ahí Más de la cumbia para los amigos del combite En esta hora de la tarde, ahí para la primera pareja Por supuesto, la primera hasta la última Ahí danzando Dando lo mejor de su coreografía Para complacer ahí a los amigos del combite Viene hosto, para que siga bailando Sigan disfrutando ahí Música Vamos a recordar ahí Este mix de cumbias, del recuerdo Con los imparables Música A ti me alegra bailar conmigo este sol A ti me alegra bailar la cumbia y el sol Que lo vean que Al melao, melao Dulce Banda ¿Cómo? Banda Con los imparables Ey, 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 ey Ajá Permítese a Juan como a Lapa Salud Como a los dos ahí Me aprovecho Música Con la riquitosa De la buena Música Ey, ey Ey, ey Dale que te mande la onda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Alguien que te va silbando Dale el calor que nace en el corazón Ya para adelante Para las familias que estén ingresando Bienvenidos Bienvenidos a mí Gracias Música Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para la barraquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para la tierra fría Se va el Caimán 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 Se va para la tierra fría ¡Ay, hombre! ¡Qué miedo! ¡Chico, viste con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los manos! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Rico Tumán! ¡Y las Jogas! ¡Rico Tumán! ¡Héctor, juegales ahora ahí! ¡Sampón! ¡Eso qué bonito, qué bonito, qué bonito! Los amigos del convite de su primera presentación ¡Eso qué bonito baila, qué bonito baila! La bienvenida para toda la gente hermosa, para todas las familias que nos acompañan ¡Felicidades, bienvenidos señores! A pasarla siempre bonito ayer para los paisanos que no se encuentran en casita Aderecen la pantalla chica de profesiones, las grandes y solas ¡En Vivo! ¡Complaciendo, bendiciones! ¡Para que sigan bailando, para que sigan disfrutando, eh! ¡Supén! ¡Para que sigan disfrutando, bendiciones! ¡Y con eso nos vamos hasta… ¡Cucolandia! ¡Para Cucolandia! ¡A ver unas lindas Cucu! ¡Oh! ¡Morina! ¡Y que deseas de Cucu! ¡Cucu! 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 ¡Hola, chicas! ¡Seguemos la moza! ¡Catroncita! ¡Ajá! Yo quiero ver tu cuco ¡Me lo he dicho a familia que les cae aquí! ¡A mojarlo, a mojarlo! ¡Eh! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Sanato es tu cuco, cuco! ¡Renito es tu cuquecito, cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Palo te pones pantalón, cuco! ¡Y te toca el borde y estás, cuco! ¡Se me gusta el corazón, cuco! ¡Y te quiero más y más y más y más y más! ¡No te caso de mirar, cuco! ¡Pero yo quisiera tocar, cuco! ¡Anda a hacer manita, cuco! ¡Me quiero más y más y más y más! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Sanato es tu cuco, cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Me arremato por tu cuco, cuco, cuco! ¡Yeah! ¡Yo quiero ver tu cuco! ¡Pero por qué no, morena! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Para ser con la pareja como lo goza y la cuarta pareja también! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Sabroso tu cuco, cuco! ¡Redrito, sobecito! ¡Cucu! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Para te pones pantalón, cuco! ¡Y te tocas donde estás, cuco! ¡Se me gusta el corazón, cuco! ¡Y te ganas más y más y más y más y más! ¡No me caso de mirar, cuco! ¡Pero yo quisiera tocar, cuco! ¡Anda a hacer manita, cuco! ¡Que quiero una toca, y ya, y ya, y ya! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Sabroso tu cuco, cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Me arrebata por tu cuco, 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 cuco! ¡Y ya! ¡Ay! ¡Y no te metes con su cuco! ¡Pero por qué no, morena! ¡Dice que te eres su cuco, cuco! ¡Y yo prometer, mirar, no tocar, cuco, cuco, cuco! ¡Ah! ¡No te vas a querer tocar! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Sabroso es tu cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Me arrebata por tu cuco, cuco! ¡Uy ya! ¡No te arrojamos ahí! ¡Flu, cu, cu, cu! ¡Ya, ya! ¡Hirino es tu cuco, cuco, cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco, cuco! ¡Hirino es tu cuco, cuco! ¡Qué lindo es tu cuco, cuco! ¡Hala de mar y pantalón, cuco! ¡Y te tocas por ti, frasco! ¡Se me suelta el corazón, cuco! ¡Y te quiero más y más y más y más y más y más! ¡Oh, cálmate! ¡Que tú no eres loca! ¡Ni comes carbón, ni tirando tierra! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Adiós, camineros de La Habana, Serguía! ¡Todo el mundo con La Habana, arriba! ¡Con la mano arriba, con la mano arriba! Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Ey! 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 ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! ¡Cintura, eh! ¡Pero sé que el amigo Mario! ¡Dónde está! ¡Allá el chichico es elango! Atrevele, tintintín, saque de cosas ¡Gámate, quítate! ¡En la cosa! Atrevele, tintintín, saque de cosas ¡Gámate, quítate! ¡En la cosa! Al menos, menos y Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tañando, pinto, rey Y barra la marraquita ¡Garra la buena pirita! ¡Garra la buena pirita! Pinto, rey ¡Ahhh! Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura ¡Sanatoño de los Lourdes! Es un gusto venir, pero pasó al lugar Y eso va para todas las chicas con vintinas ¿Y cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Dímelo A moverlo, a mover el jugo A moverlo, a mover el jugo A moverlo, a mover el jugo A moverlo Arme, gominos y carme Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tiene el gallo de oro Guarda la colonia minera Guarda la maranjita Guarda la maranjita Producción de la maranjita ¡Ah! Encontré la cadenita 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 ¡Wah! Venga, usa mi orquesta Bienvenidos familia, bienvenidos, bienvenidos Vaya mis amigos del comité, con la manita arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba, 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 arriba Vaya que bonito, que bonito Algo de lo más solicitado, capi Un mix para recordar, un mix del recuerdo, por supuesto, de la sacosa Ahí nos vienen todos los grandes amigos Que por ahí se encuentran visualizando, bien escuchando Radio Producciones La Grande Sonala A continuación, algo de lo más solicitado Un mix de la sacosa, venga maestro Románticamente Para ti En vivo La princesa, con tus ojos, me brujo Y al besarme, muchas cosas, prometió Esta es mi vida, hay una sana y otro de Con el veneno, de sus labios, me embrague Contra el dragón, de sus mentiras, me embrague Con el veneno, de sus mentiras, me embrague Y así luchando, tu corazón, yo conquité Y así luchando, de sus mentiras, me embrague Y así luchando, de sus mentiras, me embrague Y así luchando, de sus mentiras, me embrague Con el veneno de sus labios me embragué Con esa pócima encantado me quedé Compré el dragón de su mentira yo lo sé Espalda y mano a sus pies me derrumpé Compré el dragón de su mentira protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Esta es la música en vivo de Riquitosa Románticamente La novela nuestra vida siempre fue Siempre fue, siempre fue Nunca supiste mis cenoras, comprendí Comprendí, comprendí Ya no me instan tus labios de mujer En la novela también sin descontar Descontar, descontar Escribimos capítulos de amor De amor, de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo no me instan tus labios de mujer Yo no me instan tus labios de mujer 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 Tan cruel, tan cruel ¿Qué puedes gritar con mis lágrimas? No sé 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 Y te amo Bienvenidos, y provechito ahí para las familias que están degustando del delicioso alimento por supuesto Así que, sigo compartiendo ahí con más de la música al estilo de Los Imparables Saludos para Eli, Eli Macario, para el primo Benjamín Cradillo, también ahí Chalen Omechú, a todo el club de fans, gracias ¡Vamos con eso! Saludos a mi amigo Domingo Colán Los amigos del 29 y 30 de agosto, allá en Chepatzac, San Andrés Azcabajá Vigo Domingo Colán, saludos ahí La revistosa producción de La Grande, en vivo Vaya, muchas gracias amigo Domingo Para sus hermanos también, saludos muchachos allá en la Unión Americana, allá en Providence Allá en Los Jersey Los amigos de San Andrés Azcabajá, amigos de Chepatzac Muchas gracias amigos, allá nos vemos el 20 de agosto Vamos, Dij Que se diga, vente a su vida, que yo vivo la mía Que su persona dispuesta el momento, y después se acaba, y falta su vida De mi lado, de la cocina, yo sigo vacilando, mi palito no sigas Y síguelo Y síguelo Te va y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Te va y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Te va y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Te va y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Si me lo moví, tenemos finida, vamos a tener que ser que caldilla Te carajo en el llanto y a mí el sol, oh 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 Y déjame la huanca y el col, y préndelo, oh 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 Y esto se salió de control Y síguelo Peva y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Peva y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca A-pa-sa-dó ¡Vivín! ¡Oy! Y no me importa de lo bien que se diga Viva esta subida, que yo vivo la mía Es una zona, después del momento Hoy el tiempo se acaba y va a tus novidas Pevino, agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca Peva y agua pa' la seca, todo mundo lo pasilla en la discoteca ¡Oy! 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 Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quieres amor No se amara conmigo Ahora si te anejas yo voy a morir Ahora si te anejas yo voy a morir Ahora tu regreses te vas para aquí Que esta es mi tumba pero no por ti Ahora si te anejas yo voy a morir Ahora si te anejas yo voy a morir Cuando tu regreses te vas para aquí Que esta es mi tumba pero no por ti Baby Sabor Así suena la ecos del paisaje Que digo para vos Amor No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Si te anejas yo voy a morir Ahora si te anejas yo voy a morir Cuando tu regreses te vas para aquí Que esta es mi tumba pero no por ti Ahora si te anejas yo voy a morir Ahora si te anejas yo voy a morir Cuando regreses te vas para aquí Que esta es mi tumba pero no por ti Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido ¿Qué quieres, amor? No se amará conmigo Ahora si te anegas, yo voy a morir Ahora si te anegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, voy a estar aquí Y estaré en mi topa, pero no es por ti Ahora si te anegas, yo voy a morir Ahora si te anegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, voy a estar aquí Y estaré en mi topa, pero no es por ti Ahora si te anegas, yo voy a morir Ahora si te anegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, voy a estar aquí Y estaré en mi topa, pero no es por ti Ahora si te anegas, yo voy a morir Ahora si te anegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, voy a estar aquí Y estaré en mi topa, pero no es por ti ¡Ven! 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 ¡Gracias! Para seguirle alegrando, en esta hora tan especial Para que sigan dando brincaditas, los buenos amigos, el convite en la pista de baili El convite mixto, en su gran presentación Aquí estamos en la hora de la tarde, por supuesto Ahí para todas las familias que vienen llegando Bienvenidos señores, a pasarla bonito Maestro, complaciendo, ¿cómo es esto? Para que sigan dando brincaditas, ahí en la pista de baili ¡Gracias! Para la canchita Una vez con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones Una vez cuando va partiendo plaza, la corona y lo tienen que dejar ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! Esas cositas, qué pompón ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! La ve con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones La vez cuando va partiendo plaza, la corona y lo tienen que dejar ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! Qué pompón esas cositas, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, cochecitos, qué pompón ¡Alzaremos a! ¡Ya bailar, ya bailar! ¡Con la riquitosa! ¡Y, y, y, y! ¡Vamos a ir a la área! ¡Guau! ¡Guau! Y la ve con su cara tan bonita Y la ve destrozando corazones Y la ve cuando va perdiendo plaza No lo traigo, tiene que gritar Qué pompón, qué pompón Qué pompón esas cositas, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, cochecitos, qué pompón Y la ve con su cara tan bonita Y la ve destrozando corazones Y la ve cuando va perdiendo plaza Y la ve ropa y lo tienes que gritar Qué pompón, qué pompón Qué pompón esas cositas, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, cochecitos, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, qué pompón Qué pompón, qué pompón ¡Quien pampón! ¡Quien pampón! ¡Quien pampón! ¡La oficina! ¡Es solo la más! ¡Invivo! ¡Para todas las rapidas chiquillas! ¡Ricaín! ¡A través de la grande! ¡Invivo! ¡Invivo! Voy en mi carrón, las dos dos naves, siempre manejo, pero con cuidado Voy a hacer balón, con estos espejos, para que no falte, entre un conejo Voy a hacer balón, con la chocada, ahí en cada cabrón, de boulevard y de castitos Vamos a bailar, con este ritmo, vamos a despegar ¡Voy a hacer balón, con este ritmo! ¡Namacitos boñeros! ¡Señor! ¡Comvicheros! ¡Una mano arriba, una mano arriba los comvicheros! ¡Una mano arriba, una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Y dos, dos, dos! ¡Este canón! ¡Este canón! ¡Uno, dos, tres! ¡Voy a hacer balón, con este ritmo!ントauto ¡Gożej! ¡哎, dos! ¡Voy a esto! ¡Voy a hacer balón! ¡Voy a hacer balón! ¡Voy! ¡Voy a hacer balón! Voy en mi carrón, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy a ser hermano, en mis desespejos Ahora que no falte, me encuentro un conejo Voy a ser hermano, para no chocar, en cada café Por Bolívar y Vinkacito vamos a bailar con ese ritmo Vamos a espequear como dice Vivo De la primera hasta la última os padejamos una mano arriba, una vez más Y de nueva cuenta, y seis, y dos, ¿cuántos? discussionsica con dos, employación 1, 2, 3 Viene a la derecha, verde y parte modified Viene a la izquierda y derecha Viene a la derecha Viene a la izquierda y derecha Venga a la derecha ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? Vaya, la mano arriba, la mano arriba a los amigos del Comité, desde la primera hasta la última, por supuesto, ahí. Manda lo mejor de su coreografía en esta final de la tarde, ahí para ese público bonito que ya nos acompaña, por supuesto, así que sigamos compartiendo ahí. Coma del ritmo y el sabor, a través de la grande, transmitiendo en vivo, para los amigos de la Unión Americana, saludos cordiales. Y para las familias que vienen llegando, bienvenidos señores, y miramos que son paisanos de Solalá, bienvenidos a Pasadla Bonito, por supuesto siempre decían a la Requisita, un sector paisano de Solalá, desde Solalá hasta San Antonio de las Flores, Tecfán, Guatemala, ¿eh? ¡Complaciendo! ¡Bendiciones! Para que sigan hablando, brincadito, los amigos del Comité y Sal. Yolanda, baila con la banda, Lupita, baila tierradita. Mamata, baila con la banda, Lupita, baila quebradita. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Rosita, baila tebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila tebradita Amada, baila con la banda Lumbita, baila tebradita Amada, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así IMPARABLES Con las manos arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba Arriba, 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 arriba Ok Ahí está Para todos los chingones Llegó ¿Quién? ¡El ranchero Chido! ¡Jajajaja! ¡Yolanda, señor Marito! ¡Díselo! ¡Oye! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡El ranchero Chido! ¡Uy! 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 Es un ranchero pleno moda que le gusta o el vecino Se acorba el caliente negro, bajo el río y el casemín Se acorba con el torpero amarillo pantalón Comienza a ver desde el cuadrito y en su vida no estamos ¡Uy, uy, uy! El ranchero se enamora, que le gusta o el vecino Se acorba el caliente negro, bajo el mino casemín Se acorba con el torpero amarillo pantalón Comienza a ver desde el cuadrito y en su vida no estamos ¡Ay, qué chido es! 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 ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Uy! Es un rechero, me enamora, que le gusta, me ha vencido Saca abajo en tanero, hasta el vino, casi mi Saco rojo, castrofero, amarillo, pantalón Camisa vete de cuadrito, camisa vena de caboy Es un rechero, me enamora, que le gusta, me ha vencido Saco abajo en tanero, hasta el vino, casi mi Saco rojo, castrofero, amarillo, pantalón Camisa vete de cuadrito, camisa vena de caboy Ay, qué chido es, ay, qué chido es, ay, qué chido es Ay, qué chido es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok, vamos a cabrera, nos vamos al descanso Saludos especiales ahí para, me digo, Domingo Colac, aquí estoy viendo Buena señal, la grande, en la Unión Americana, por supuesto 29 y 30 de agosto, nos vemos allá con ellos Allá en Xepatzac Ahí está, saludos especiales a la gente de Xepatzac, San Andrés Saludos especiales ahí para la Junta Directiva, dice Antonio Colac Ramos, Tomás Colac, Timoteo Colac Moreno, Juan Ramos Chahuec, Timoteo Iscona Moreno, José Colac Chach y allá en Providence, Estados Unidos, el coordinador Domingo Colac, muchas gracias Domingo Saludos especiales ahí para ustedes, gracias allá, ahora vemos el 29 y 30, primero Dios, allá en Xepatzac Saludos a Oscar Milton, a Juan Xecotayac Dice Saludos especiales ahí para Juan Xecotayac, dice la gente de Chualimón, Santa Lucía, la Reforma, 22 de Diciembre, allá en La Riquitosa y Producciones, La Grande Ahí está, solo ganancia a los muchachos, así que muchas gracias ahí para la familia Xecotayac Saludos especiales ahí para todos ellos, para Joseph Chihar también, ahí están Saludos cordiales, Juan Xecotayac, al millón Florinda Baten, la Infrable Flori Baten, muchas gracias también Saludos ahí para Juanito García, amigos de Pichiquila, el 10 de Septiembre, nos vamos a ver con ellos La Riquitosa y Producciones, La Grande, muchas gracias Juanito García, Sammy García, saludos grandes amigos De Pichiquila, Huacatán, allá nos vemos señores También saludos especiales a Charlie Gustin Benchu, allá al millonazo, al millonazo, feliz inicio de semana Amigos de San Luis Civilán, 21 de Junio, nos vemos allá con ellos La Riquitosa y Miguel Ángel Zul, todos invitados allá en honor a San Luis Gonzaga Saludos también para Ronaldo Zuluín, para Juan Rolando Tum, amigos de Magdalena de la Abundancia Saludos hasta la única americana, no te vayas amor, dice que ya complacimos también Ahí estamos ahí, para el primo Edgar Jolajú, Panjón, que también saludos Estamos viendo en el caserío La Fe, Sector 4 Saludos ahí a los amigos, que la pasen bonito Vamos al descanso, volveremos en unos minutos Ya que pues la música sigue toda la tarde y una parte de la noche Con todos ustedes, ya pasado mañana nos vemos allá con los amigos de El paraje Cochón, Tierra Caliente, Zacapulas, El Quiché Por allá nos saludamos los amigos este 15, este 15 del mes de junio, el máximo 16 Estaremos con los amigos de Cacería Progreso, Chajachacra, Familia Tui, Confradía, Sacramento Allá nos vemos señores, muchas gracias Y luego el 17, estaremos en nuestras casitas, celebrando el Día del Padre Felicidades a todos los padres, que este 17 del mes de junio es su mero día Así que felicidades ahí a los padres y a las madres también, que el pasado mes de mayo se celebró su día también Así que, saludos ahí para la mamá de Flori, allá en el Chuzarop Ahí está, para la mamá de Pochita Y también para Pochita, verdad que es mamá Ahí está, vaya Saludos a ustedes para todos, buen provecho, volveremos en breve, viene Flori Con los saludos, los comentarios, los pormenores, nos va a detallar todo lo que tenemos acá en esta tarde especial Flori, buenas tardes, adelante Bueno, sí, muy bien Bueno, buena tarde, una vez más para todos ustedes Buen provecho a los maestros de la riquitosa, ecos del paisaje Se van a degustar de los sagrados alimentos Buen provecho también a ustedes, quienes por acá nos acompañan Deseamos un buen provecho, quienes ya estuvieron gustando de los sagrados alimentos Ahí vamos a enviar el saludo a don Alberto Maxula Ya visualizando desde la capital, zona 1, Mercado Colón Buena música, muy bien Ah, bueno, ahí originario de San Francisco, Los Encuentros Ahí saluditos cordiales a nuestra gente allá, quienes hoy nos visualizan desde la ciudad capital Originarios, de allá de Sololá, originarios de acá de Tecpan De diferentes partes, en donde quiera que pues ahí nos acompañen Saludos cordiales, deseamos a todos lo mejor de esta tarde Estamos llevando entonces nuestra labor de transmisión Estamos agradecidos con ustedes y por supuesto con nuestros patrocinadores Ahí queremos enviar el saludo muy especial en esta oportunidad por acá A nuestros patrocinadores, a Florencio Ebelio, a Julio Enrique También el agradecimiento y el saludo muy especial Ahí para Leister Balomero, Calel Martín Saludos cordiales, pues también ahí formando parte de nuestros patrocinadores También a Reyes Tetzawíc, a Carlos Omul Martín Saludos muy cordiales, gracias a ellos Pues hoy nos encontramos en nuestro segundo día de labor Ayer pues estábamos compartiendo a estas horas Ya estábamos por acá presentes y pues siempre agradecidos Agradecidos con ustedes también por su presencia Quienes nos han estado acompañando desde el día de ayer, antier Quizás pues hace días con los preparativos Pues ahí el saludo muy especial Esperemos que se queden con nosotros Ya que estamos ya disfrutando del gran cargamento Que nos traen los maestros del arquitecto seco del paisaje Y pues también la presentación de los chicos y chicas del convite Ellos nos deleitan en la pista de baile Y pues claro, en esta oportunidad Y agradecemos a todos ustedes por su presencia A todos quienes por acá se han dado cita A quienes vienen visitándonos Desde otros caceríos, otras aldeas En cualquier parte de acá de Tecpan En donde quiera Que pues hoy nos vengan a acompañar Agradecemos a todos ustedes Y pues también queremos siempre agradecer A los colaboradores Ya que pues gracias a ellos Es como estamos llevando esta gran actividad Queremos también ahí saludar a los patrocinadores De el concierto a cargo de la requitosa Pues gracias ahí a los hermanos López Estamos disfrutando de la buena música De los imparables del momento Ahí queremos enviarle un saludo entonces A Gali López A Orlando López Y por supuesto a todas las familias López Ellos pues han pues tenido esa buena voluntad De poder pues patrocinar nuestra Esa música y pues claro en esta ocasión Y ahora estamos compartiendo con ustedes También un saludo muy especial A todos los colaboradores Ya que gracias a cada uno de ellos Es como se realiza estas actividades Agradecimientos Y saludos muy cordiales A Brian Omul Arnoldo Ocarro También Ángel Esquit Para María Luisa Agin Para la familia Esquit Sator Para Leonel Esquit También para Abimael Coctin Así es Para Wilder Nicolás Salvador A Emerson A Emerson Emerson Salvador Para Edia Mirca Salvador Hermenegilo López A Eduardo Humberto López A Denison López A Olga Lina López Andrés López Humul También a Rodolfo Morales A Gerardo Gerardo Coctin También a Cristian López A Edgar Ronaldo López A la familia Mejía González A Esteban Sator También a Jesús Sator También para Francisco Huit También para Feliciano López A Nery K También para Wilmer Jeremías López A Gregorio Coctin Pues ellos Forman parte De la lista De colaboradores Así que agradecimientos Muy especiales Por aportar Con Bueno Con los organizadores De esta gran Fiesta patronal También para Reyes Para Para Edwin Orlando López Para Candelaria Kalel Para Adonia Aztecún Humul A Israel Israel Serench También a Nicodemo Humul Para Ismael López A la familia Morales Car A Nery Humul A Juan Carriquiac A Pedro Yatorro También Hay un saludo Muy especial Agradecimiento A Edwin Gerardo Arturo López También a Néstor Calixto También a Fermín López Car Humul Arnulfo A Gerson Meizcar A Óscar Humul A Fausto Chobá También a Estefany López Julio López A Fantaleo López También a Walter Cian Inocente Carl A Germán Guarcas Alejandro Morales Lucas También a José Ángel A Rolando López Ellos forman parte de los colaboradores Gracias a cada uno de ellos De ellas quienes hacen todo lo posible Entonces por colaborar con Bueno con esta gran actividad Por supuesto para poder entonces disfrutar de este gran día Es un día muy esperado sin duda alguna Estas fechas pues lo hemos venido esperando Anhelando con ansias de que llegara Y pues siempre es gracias a Dios Bendito Hoy es también la intercesión del patrono San Antonio de San Antonio de Pado Hoy es como hoy estamos ya compartiendo Estamos ya disfrutando de esta tarde muy especial Ya hemos presenciado la primera presentación De los chicos del convite Pues también acompañados con la música de la requitosa Y por supuesto Y a todos ustedes quienes nos acompañan Bendeseándoles todo lo mejor Y pues ahí la invitación siempre está Para que nos sigan acompañando Para que nos vengan acá a acompañar A quienes ahí nos están escuchando Muy bien Muy bien Bien entonces Así que De esta manera estamos compartiendo con ustedes A través de producción de Isla Grande Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan Y por supuesto queremos darles la más cordial bienvenida Al alcalde Muy bien Al alcalde municipal de Tecpan Así es verdad Bueno pues sea bienvenido A toda su corporación Bienvenidos acá desde San Antonio Las Flores Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estamos compartiendo con ustedes Nos sentimos altamente agradecidos también Por su presencia Por su apoyo Hacia esta gran actividad Hoy homenajeamos A San Antonio de Pado Así que muchísimas gracias Por su presencia Y a todos quienes lo acompañan A toda la corporación municipal Sean bienvenidos En esta oportunidad muy agradable En una tarde calurosa En una tarde muy especial Una tarde maravillosa La cual hoy compartimos Con todos y cada uno de ustedes Queremos también ahí agradecer A quienes nos acompañan A través de A través de las cámaras de producción Isla Grande Por supuesto Ahí llevándoles entonces Todo lo que acontece Acá en esta bella localidad Hoy llevándoles Un poco de todo lo que se vive Por supuesto Ahí queremos siempre saludar A quienes nos visualizan A quienes nos mandan Ahí su saludito Pues hoy estamos compartiendo En este espacio muy especial Para poder saludar A cada uno de ustedes Ahí mandando el saludo muy cordial A quienes nos visualizan Allá desde la ciudad capital Zona 1 Ahí para Bernardo Ramos Se manda saludos a todos Muy bien Muchísimas gracias Ahí por acompañarnos En esta gran actividad También queremos enviar Un saludo muy cordial A nuestra gente Quienes se visualizan Desde Nueva York Para Para Germán Herrera Saludos cordiales Qué linda transmisión Un saludo para Para los muchachos De La Riquitosa Pues con todo gusto Ahí está Un saludo muy especial Hasta allá por Nueva York Y por supuesto A los maestros de la música Quienes Se han ido a degustar De los sagrados alimentos También un saludo A Miguel Un saludo cordial A los besos De La Riquitosa Ecos del paisaje Pasado mañana En Paco Yom Tierra Caliente Siempre y con la música De La Riquitosa Y Producción Y La Grande Muy bien Estará también La Super de Aguacatán La Ley de Aguacatán De Producciones Torres Y por supuesto Varias Varios Quizás Más producciones De La Riquitosa De La Riquitosa Para Aurelio Para Reyes López también pues hoy nos acompañan mil gracias a cada uno de ustedes y pues también queremos enviar el saludo muy cordial a Bernardo Ramos, muy buena transmisión saludos cordiales, pues ahí está el saludo estamos aprovechando este espacio para poder saludar a todos ustedes también hay un saludo cordial para para Haiti saludos Flores, aquí saludos para Florinda Batin, para Seira Morales para Tomasito Morales, para Brian Baquín, pues claro, con todo gusto agradecimientos muy especiales a usted, decía que pues se toman el espacio, se toman ese tiempecito para poder escribirnos para poder pues ahí compartir su saludito, sus bueno, sus impresiones y lo que ustedes pues quisieran compartir y estamos pues en estos momentos en el espacio de los saluditos déjenos ahí su comentario a través de nuestra transmisión y pues claro con todo gusto les vamos a saludar en esta oportunidad para Oscar Bacario, todos los saludos cordiales Raúl Chile, ahí está visualizando desde Atlanta, Lloria, originario desde el Cacerío Faldas del Volcán Tejomulco, muy buenas señales somos al cien, nos dice pues muy bien ahí el saludo muy cordial hasta allá por hasta allá por Atlanta, Lloria ahí para nuestra gente originaria allá desde el Cacerío Faldas del Volcán Tejomulco saludos a la distancia estamos llevándoles entonces esta gran actividad para todos ustedes también queremos ahí enviar el saludo muy cordial a María Calel saludos en especial a mi hermano Pedro Calel nos dice por acá pues ahí está el saludo para esta ocasión agradecimientos muy especiales a quienes nos acompañan y pues a quienes nos acompañaron en lo que fuera Santa Misa pues ahí el agradecimiento y pues siempre sean bienvenidos sean bienvenidos a todos queremos también enviar el saludo muy cordial a nuestra gente que nos acompañan hasta allá por la Unión Americana allá por Dallas, Texas saludos cordiales ahí para los primos del apellido Ajanel saludos cordiales pues siempre ahí nos acompañan agradecimientos muy especiales pues hoy compartimos con ustedes desde esta gran alegría también enviando el saludo muy cordial allá a nuestra gente linda allá desde Santa Lucía la Reforma allá por Saquimilaj ayer estuvimos compartiendo también de nuestra labor de transmisión saludos cordiales a toda la asociación que ayer estuvieron presentando su actividad ahí pues estuvieron los compañeros laborando ahí pues en estos momentos ya descansando de mañana ahí el saludo muy cordial y mientras pues nosotros acá estamos en el segundo día de labores felices contentos y pues sobre todo agradecidos siempre con Dios por la oportunidad que nos permite ya que pues estamos ya 13 días del mes de junio y pues claro con la alegría estamos compartiendo nuestra labor de transmisión con ustedes llevando entonces esta gran actividad para Florinda Rojas saludos cordiales ahí también reportándose a Germán Herrera saludos cordiales para mi hermano Jerry Herrera el caserío Chocruz Malacatancito Huehuetenango ahí va el saludo entonces para nuestra gente allá desde Chocruz allá fue Malacatancito Huehuetenango pues siempre tenemos ahí la presencia de ustedes y pues claro se les agradece también ahí vamos a enviar el saludo ahí para Haroldo herrera saludos para Nayo bueno pues si es Nayo Baten o será Nayo Baquín bueno pues ahí un saludo ahí para Haroldo para Dani Calel saludos para la familia Cerech aquí visualizando desde Nueva York pues ahí está el saludo allá nuestros paisanos hermanos guatemaltecos quienes hoy nos acompañan allá por la Unión Americana saludos muy cordiales y pues claro siempre todos invitados para que nos sigan acompañando ya que esta visa pues apenas apenas está comenzando tenemos en esta ocasión pues la presencia de todas ustedes vemos en esta ocasión pues varias familias que están compartiendo están pues ahí ubicados buscando unas sombras buscando pues dónde estar y pues de esa manera compartir esta gran actividad a los que están allá frente del oratorio otros ahí están en el camino otros ahí están disfrutando de una de un vasito de licuado me parece otros ahí están compartiendo de un helado disfrutando de un sabroso helado pues en esta ocasión estamos compartiendo una tarde calurosa es una tarde muy agradable en horas de la mañanita pues estaba algo nublado pues hoy ya pues se despejó el cielo ya nos acompaña un sol bastante especial y pues claro es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión para para César Chumil manda saludos para James Tui desde carretera a Salvador pues ahí con el saludito para nuestros amigos quienes nos visualizan Abraham Tui allá saluditos muy cordiales gracias por acompañarnos también en esta labor también para López Costín un saludo un saludo aquí viendo desde vamos a ver acá saludos a mi familia en César Chavis bendiciones muy bien pues muchas bendiciones a ustedes también que son originarios de acá y se encuentran pues en otros países quizás en otros departamentos ahí un saludo muy especial muchísimas bendiciones ahí a todos ustedes también para Haroldo Herrera mi saludo muy bien ahí estamos con el saludito ahí gracias por acompañarnos pues qué gusto estar saludándoles una vez más ya en esta hora de la tardecita ahí queremos también enviar el saludo para Marcelina Chalí saludos para Freddy en Colorado hasta allá por la Unión Americana saludos cordiales gracias por acompañarnos también más de los saluditos ahí queremos enviar el saludo acá para Dani Calel manda saludos para Sonia Calel Cerech también para Irma Calel Cerech para su querida madre Clara Cerech de Kiak ahí visualizando desde Nueva York allá por Nueva York vamos ahí enviando una vez más el saludito pues claro ahí a toda la familia ahí a la familia de Dani Calel saludos cordiales ahí a la distancia también para para Juan Exclusivo Macario muy buenas tardes aquí viendo al 100 viendo la transmisión un saludo para mi amigo Tomás Morales el chat muy bien pues ahí con el saludito entonces para esta ocasión gracias a ella a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos ya en esta hora de la tarde recuerden que en breves momentos se vendrá más de la música se vendrá una vez más la presentación del grupo de cometeros y pues claro en horas de la noche tendremos el gran baile social todos invitados para que estemos para que acompañemos a esta gran bueno en esta gran alegría también queremos enviar el saludo ahí para para Marcelina Marcelina saludos para Freddy ahí estamos con el saludito gracias a ella cada uno de ustedes por su presencia ahí también vamos a enviar el saludo muy cordial a nuestra gente quienes nos acompañan allá por la ciudad capital pues siempre ahí se reportan nos hacen saber que ahí están compartiendo de esta gran alegría para hasta saludos aquí visualizando en canoas bajas saludos de la familia Vargas saludos cordiales para la familia Vargas saludos muy especiales esperemos que estén compartiendo que estén disfrutando de esta tarde muy especial pues hoy iniciamos una semana más iniciamos una semana más de labores una semana más de actividades pues siempre encomendados en las manos de Dios Todopoderoso ya que pues él es el que nos permite la realización de diferentes actividades y pues acá estamos en estos momentos ubicados llevándoles esta gran alegría este homenaje que se le presenta al patrono San Antonio de Padua patrono de toda nuestra gente acá desde las flores y pues no solo de aquí también queremos enviar el saludo muy cordial a quienes hoy también están de fiesta quizás en otros municipios en otras partes de Guatemala y por supuesto ahí enviando el saludo muy cordial a quienes hoy también están de fiesta están rindiendo el homenaje y el agradecimiento a nuestro patrono San Antonio de Padua que pues siempre intercede por cada uno de nosotros así que agradecimientos muy especiales ahí a todos quienes nos acompañan para esta ocasión para para hasta de hoy saludos cordiales a Odelio Mazariego se manda saludos y por supuesto hoy solicitando una música 20 años de prisión en Santa María aquí viendo desde Nueva Jersey ahí con el saludo muy especial allá no hay esta gente allá desde Nueva Jersey gracias por acompañarnos también queremos ahí saludar a Rodríguez Pamela muy buenas tardes aquí visualizando desde zona 11 de Misco allá por Misco queremos enviarles el saludo entonces en esta oportunidad a Huarcas de Baxival saludos cordiales gracias por dejarse acompañar de Provención y la Grande pues hoy compartimos nuestra labor de transmisión siempre agradecidos con nuestros patrocinadores ya que es gracias a ellos que hoy compartimos y por supuesto difundimos esta gran actividad ahí a ustedes que se encuentran en casita a ustedes que estén ahí en sus comercios que estén pues laborando pues en diferentes partes ahí queremos desearles pues muchísimas bendiciones y pues también invitándolos ahora para que estén siempre al pendiente de nuestras labores ya que pues vamos a estar compartiendo próximamente de diferentes actividades les vamos a enviar un saludo muy cordial ahí para muy bien para Wilmer hay saludos cordiales saludos ahí está visualizando desde la primavera San Pedro Cocopilas muy bien qué gusto saludar ahí a nuestra gente allá desde San Pedro saludos muy cordiales gracias gracias ahí por acompañarnos en esta oportunidad para vamos a ver por acá quiénes más bueno pues les vamos entonces ahí a invitar para que nos acompañen ya para pasado mañana allá vamos entonces a compartir las actividades allá desde Pacoción Tierra Caliente pues una vez más vamos a estar compartiendo música de la riquitosa ecos del paisaje así que todos invitados para que podemos podamos ser partícipes de estas actividades hoy estos invitados ahí saludos muy cordiales a los organizadores que seguramente ya estarán con los preparativos pues ya los días las horas los minutos se nos va como agua ante las manos y pues ya primero Dios allá vamos vamos a estar compartiendo para pasado mañana y queremos en estos momentos pues ahí enviar el saludo el saludo cordial para los hermanos y Mul Us gracias ahí por la invitación estaremos compartiendo entonces ahí para Manuel Feliciano para vamos a ver para Miguel y para Nicolás de los apellidos y Mul Us estaremos ya compartiendo ya para estos días pues también ahí dejándoles la invitación para que también nos acompañen y ya para las próximas transmisiones y pues también ahí enviando el saludo muy cordial para esa gente allá desde Canquizajamo Mostenango vamos allá a compartir para este próximo próximo 24 así es en el mero día de San Juan allá vamos a compartir entonces allá desde Canquizajamo Mostenango también también otro evento allá desde San Antonio Palopó a través de Producciones La Grande pues allá vamos a compartir llevarles más de las actividades para esa gente también allá desde la cofradía San Juan allá con la familia Yashon en los Yashon allá vamos también a compartir este próximo 24 pues todos invitados ahí también enviando el saludo muy cordial para nuestra gente allá desde San Juan La Laguna próximo 26 allá vamos a compartir de las actividades hay saludos cordiales para la familia Cortés Alonso allá vamos entonces a llevarles más de las actividades para estas fechas y pues también ahí el saludo muy cordial para bueno para nuestra gente allá desde las ventanas Cabricán vamos también a compartir las próximas fechas 27, 28 y 29 de junio allá vamos a estar compartiendo de las actividades y pues siempre esto es gracias a ustedes y pues también ahí con el saludo para Wilfred Giovanni Ramírez allá desde la Unión Americana agradecimientos muy especiales también el próximo 30 y estaremos allá compartiendo también en las ventanas esto será gracias al imperable Carlos Baten allá desde la Unión Americana mil gracias siempre por confiar en nuestros servicios estaremos entonces compartiendo de las diferentes actividades con todos ustedes ahí pues agradeciendo a todos agradeciendo a todos pues a quienes siempre nos hacen llegar su saludito nos hacen pues compañía en las diferentes actividades hoy estamos entonces compartiendo ese homenaje tan especial al Santo Patrono San Antonio de Padre pues ahí siempre con los saluditos muy especiales a todos a quienes nos siguen acompañando a quienes por acá están disfrutando de algo refrescante hoy pues acá hace un calorcito bastante bastante especial y muy agradable en este día en esta fecha fechas bastante importantes fechas inolvidables las cuales pues hoy compartimos con ustedes también ahí con el saludito para Florencio Calelo un saludo para todos los presentes nos dice pues claro con todo gusto ahí está el saludo gracias por acompañarnos también ahí enviamos el saludo para nuestro agente allá desde Chichicastenango municipio de Santa Cruz Saludos cordiales gracias por acompañarnos allá por Semeja terceros saludos para Adelmi Pablo Canil para toda la familia saludos me gusta poder saludar a todos ustedes también ahí vamos a enviar el saludo para Santiago Cantón saludos bendiciones por favor de complacer con dos rancheritas número doce y trece por favor viendo desde Spring Texas saludos cordiales allá desde la Unión Americana hoy nos acompañan a través de nuestra transmisión agradecimientos son muy especiales también ahí con el saludito a Checha Hola Blori saludos muy bien saludos ahí a ustedes pues allá a la distancia para Adelmi Pablo Canil saludos Flores muy bien muchas bendiciones ahí a ustedes Eric Sánchez también comparte de su comentario sus reacciones pues ahí mil gracias a todos ustedes ahí con el saludito también para Raúl Chilel ahí está al 100 con producción en la grande pues muchísimas gracias ahí a nuestra gente allá desde San Marcos allá desde diferentes partes diferentes municipios allá por San Marcos pues estamos llegando al 100 con nuestra señal mil gracias ahí por el reporte acá mi luz saludos saludos muy bien saludos cordiales también ahí para bueno ahí para Socopo Socopo saludos para la familia Socopo aquí viendo desde aldea aldea vamos a por acá de Barabal Tecpan muy bien ahí con el saludito allá nuestra gente desde las diferentes aldeas que lo conforma Tecpan pues tenemos hoy la dicha de poder compartir con ustedes allá nuestra gente linda en eso hoy nos acompañan también ahí con el saludito Audelio Mazariegos porfa complazcame con una música 20 años de de prisión en y Santa Tamalia viendo aquí pues ahí con el saludito entonces ahí se encuentran viendo quizás ustedes ya estén en la segunda jornada de labores y pues también están viendo la transmisión están escuchando música están pues ahí disfrutando de todo lo que se vive por acá también para acá mi luz aquí viendo desde la capital Guatemala saludos desde Parajes de Milán de Santa Lucía la reforma muy bien saludos cordiales ahí para acá mi luz ahí se encuentran desde la ciudad capital y por supuesto manda saludos a la gente allá desde esta que Milán Santa Lucía la reforma quienes pues ahí vamos a enviarles el saludo entonces ayer pues bien lo decíamos estuvimos allá compartiendo con ellos agradecimientos son muy especiales por por la invitación la membra para Rolda Herrera saludos Lori muy bien muchísimas gracias gracias a ustedes por dejarnos su saludito dejarnos ahí su comentario y pues todo lo que ustedes quisieran compartir ya en breves momentos se vendrá una vez más la música mientras tanto pues para acá apreciamos a todos ustedes apreciamos podemos pues ver verdad que todos están llegando varios varios están llegando unos pues han tenido que venir quizás a pie quizás pagaron tuk-tuk quizás vienen en pico otros en taxi otros pues ahí bueno siempre con la invitación para que nos acompañen hay gracias por estar acá presentes a quienes estuvieron el día de ayer tuvimos también pues presenciar una presentación de los chicos del convite ayer en horas de la tardecita y hoy pues están al cien con nosotros para poder entonces acompañarnos y por supuesto deleitar a chicos y grandes en esta oportunidad también ahí vamos a ver el saludo muy cordial a Janet Rojas saludos para Tomasito Morales donde se fue el maestro Tomasito ahí me bueno pues ahí enviando el saludo entonces ya en breves momentos se vendrán con más música para vamos a ver quiénes son más bueno para Janet Rojas Herman Herrera un saludo para Nayo eh vamos a ver el chingón de la requetosa pronto los invitamos de nuevo pues claro con todo gusto ahí queremos siempre enviar el saludo a Ebra Herman gracias por acompañarnos siempre en las diferentes actividades acá mi luz saludos muchas gracias por el saludo ahí están los saludos para los que están ahí presentes y para Tichula muy bien mil gracias a Ebra el saludito estamos compartiendo una tarde muy especial con todos ustedes y pues siempre el agradecimiento muy cordial para para vamos a ver acá para Henry López saludos para ti desde Dallas Texas vaya pues qué gusto poder saludar a ustedes allá desde Dallas allá en los diferentes estados de la Unión Americana también ahí enviamos el saludo cordial para nuestra gente allá desde Canadá saludos cordiales gracias por acompañarnos siempre en las diferentes transmisiones las cuales llevamos para todos ustedes también para Estrella Luna porfa un saludo a mi novio Pablo Toniel Limula que estoy viendo muy bien ahí un saludo muy especial entonces para Estrella pues se manda saludos a su novio ahí con el saludito gracias por acompañarnos a ver López muy buenas tardes saludos desde Virginia allá por la Unión Americana allá desde el estado de Virginia también ahí nos hacen llegar su saludito mil gracias a todos ustedes y pues también ahí deseamos un buen provecho ¿verdad? quienes en estos precisos momentos degustan de los sagrados alimentos ahí para el señor alcalde de acá del municipio y por supuesto toda la corporación pues todos quienes los acompañan sean bienvenidos un buen provecho y pues también ahí a todos ustedes quienes hoy nos acompañan a ustedes ustedes allá en casita también quizás algunas familias pues hoy nos escuchan a través de este audio queremos ahí enviarles la invitación queremos invitarlos para que se vengan para que se unan a esta gran alegría hoy pues es un gran día de fiesta tenemos pues mucho mucho que compartir pues ahí en estos momentos vamos a enviar el saludo también para Camiluz bueno pues para Camiluz y la Nati bueno ahí la compañera Nati ayer estuvo compartiendo allá desde aquí Milá saludos cordiales gracias a ustedes por el cariño y el aprecio que nos tiene como producción es la grande compartimos de diferentes eventos para todos ustedes eventos sociales culturales deportivos bueno de todo de todo tipo de actividades estamos llevándoles siempre nuestra transmisión totalmente en vivo así que gracias por la buena sintonía para para Zapeto Solís Diego Juan muy buenas tardes saludos para todos aquí visualizando en mi cantón Panimaché cuarto saludos pues ahí saludos muy cordiales para nuestra gente allá desde Panimaché ahí con el saludito muy cordial gracias por acompañarnos también a la gente allá desde Las Trampas a la gente allá por Chupol a nuestra gente allá desde Concepción Sololá pues también nos acompañan ahí con el saludito muy cordial para Santos de la Cruz saludos cordiales a la gente saludos muy especiales también ahí nos hace llegar su saludito ahí con el saludo para Tom para Tom Flory muy bien saludos bueno pues ahí saludos también a ustedes para vamos a ver acá para Lili Vargas un saludo para mi hermano para mi hermano Auner Ezequiel y para mi amigo Ángel Muy bien para para Ángel para Auner pues ahí con el saludito muy especial gracias ahí a todos ustedes bueno pues también ahí con el saludito vamos a ver a Kevin Alexander Torres buena transmisión saludos y saluditos para la familia Torres de Tierra Colorado Momocenango aquí visualizando desde Puerta San José Escuintla atentamente a los tres hermanos Torres por favor con placer con una música mix los mismos de la riquitosa claro con todo gusto en breves momentos se vendrá más música y por supuesto se vendrán las complacencias ahí con el saludito entonces a la gente allá de Tierra Colorado a Momocenango quienes hoy nos acompañan también en esta gran actividad para Raúl Chile le manda saludos para todos y pues ahí solicita el 50 mil y María Elena y vivir de noche muchísimas gracias con el saludo para todos los maestros de la Ecos del Paisaje bendiciones y felicidades bueno ahí para Raúl Chile el originario allá desde el caserío faldas del volcán Tascumul con mil gracias ahí por acompañarnos para Angélica Panjó bueno pues ya se hace presente en el siguiente allá desde Chichicastenango allá desde Colonia la machinita saludos cordiales ahí para la familia Sotupacajó para Angélica para toda la familia gracias ahí por acompañarnos saludos muy cordiales a la distancia hoy nos encontramos acá desde tierras de Tecpan estamos compartiendo acá con la gente de San Antonio las flores de Javí estamos llevándoles esta gran actividad este gran homenaje hoy 13 de junio del presente año pues compartimos entonces de este gran fiesta y pues ahí también con el saludito muy especial vamos a ver a Odelio Mazariegos vamos a ver acá bueno con Blascame con la música vamos a ver acá 20 años de prisión en Santa María porfa aquí viendo desde vamos a ver por acá bueno pues ahí nos dice que desde ayer nos estaban visualizando desde ayer nos estaban compartiendo de nuestra labor de transmisión pues qué gusto volverlos a saludar de nuevo ahí para mía Yamilete Morales un saludo para la familia Morales Coctí con el saludo entonces abra la familia Morales Coctí agradecimientos muy especiales por acompañarnos a Raúl Chile el saludos muy especiales ahí están al cien al millón con producción de la grande a Julio Vicente saludos cordiales Alejandro Car muy buenas tardes yo quiero que me complazcan con la música por un caminito aquí estoy viendo desde Nueva York y un saludo a la familia Carl y un saludo para todos pues para todos ahí va el saludo muy especial a Alejandro Carl a Raúl Chile pues ahí también nos acompañan y ya en breves momentos se vendrán más de la música ya estamos en la espera de ellos y pues también ahí a los chicos y chicas del convite y luego pues ya en la tarde y noche vamos a presenciar el gran descubrimiento quienes estarán bailando quizás son los vecinos de acá quizás otros pues hayan venido desde otros desde otras aldeas pues ahí queremos ahí agradecer a ellos por ese esfuerzo que están haciendo por poder presentarnos esas coreografías en la pista pues lo hacen muy bien muchísimas felicidades estaremos presenciando en horas de la tarde y noche el gran descubrimiento de ellos y pues seguidamente se vendrá el baile social todos invitados para que se queden acompañándonos en esta gran actividad para Raúl Chile el porro Tajumulco pues claro ahí saludos cordiales en la siguiente ya desde Tajumulco allá desde Chihuahua allá desde diferentes municipios de San Marcos saludos cordiales Camilus ahí estamos saludos estoy viendo vamos a ver bueno acá estamos desde Tecpan acá por Tecpan Chimaltenango hoy estamos ubicados para poder llevar a ustedes nuestra labor de transmisión así que de esta manera es como continuamos ahora con esta gran celebración continuamos con los saluditos y pues bueno vamos a tener la dicha de poder saludarlos en nuestro idioma pues en caso de ustedes me parece que sería el idioma Cachiquel pues vamos ahí a saludarlos un poco en el idioma Cachiquel pues quizás algunos nos puedan entender otros pues ahí nos están visualizando así que queremos desearles a ustedes lo mejor en esta oportunidad y nos van a tener que nos acompañar con padres y familias presentes pues desde San Antonio a las flores les van a tener que nos acompañe a las flores en la gran fiesta patronal en la gran el santo patrono San Antonio de Pado pues en la gran felicidad que de organizadores que felicitar colaboradores y patrocinadores también a cada uno a cada uno de fiesta dos días a programar a través de producciones la grande pues quizás también allá desde los estados unidos en los diferentes estados el patrón de san antonio de pado pues bendecir habitantes desde las flores como producciones la grande saludo patrocinadores pues también leíster baldomero galel martín pues colaboración también a san antonio de pado así que agradecer para que disfrutar algo especial la de que te cojo un helado la de pues que te cojo granizada copas fritas copas venta de dulces típicos pasos manias manías manías roscas ccoo a través de producciones la grande ya pues votar que ves son mal barco marín con el país Gracias. 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 fracasado, muy bien, muchísimas gracias a ustedes quienes nos dejan ahí su saludito, sus peticiones, claro, con todo gusto, se les va a estar complaciendo. Para Carlos Mendoza, ahí visualizando desde Sololá, muy gracias a ya nuestra gente linda desde Sololá, pues también comparten de esta gran celebración, este gran homenaje que hoy se le rinde al Santo Patrono San Antonio de Padua también para Cinequino, para Carlos Diación, saludos, saludos ahí a la Cali Internacional, ahí pues ya descansando, me imagino saludos cordiales entonces, allá los compañeros de la grande, también para Rojas, Alberto, ahí visualizando también, saludos cordiales para nuestra gente allá desde Capricán, Quetzaltenango, quienes allá radican en la Unión Americana, también para Alberto Chapo, vamos a ver, muy bien, saludos cordiales, a Lili Vargas, un saludo para mi amigo Ángel Humul, está visualizando desde Nueva York, pues ahí con el saludito entonces, ahí para nuestra gente quienes nos visualizan en diferentes partes, ya en breves momentos se vendrá la música y a los maestros de la Riquitosa, una vez más, pues ya nos van a acompañar en breves momentos y pues también ahí a los chicos y chicas del convite y ya se están alistando, me imagino, ya se están ahí ya se estarán ahí pues alistando para poder presentarnos una vez más esas coreografías que ellos han preparado, seguramente ya hace meses, quizás semanas han venido con los ensayos, esto pues se requiere de tiempo, dedicación y por supuesto, esa pasión hacia el baile, así que mil gracias, ahí a cada uno de ellos, en breves momentos estaremos presenciando una vez más su presentación, Alex Loarca, saludos viendo desde Dallas, Texas, muy bien, saludos cordiales, allá desde Dallas, Texas, para Alex Loarca, ahí para todos quienes hoy se unen a esta gran celebración, y una vez más la música de la Riquitosa Egos del paisaje, para todos ustedes, para toda nuestra gente, acá desde San Antonio, las flores, Cejavín, Tecpanchi, Maltenango, está de vista, está de alegría, hoy se viste de gala con toda su gente, hoy se viste de alegría, con todas quienes hoy estamos siendo partícipes de esta gran actividad, a mil gracias a quienes nos siguen acompañando a través de Producción en la Grande, y seguimos compartiendo, haciendo esta labor de transmisión, con buen provecho, a los maestros de la Riquitosa, una vez más, sigan presentes, al maestro Julio, ahí está el maestro Cachorro, ahí está Baltasar, ahí está el maestro Jique, al 100, para poder entonces brindarnos más de la música, para esta oportunidad de la tardecita, ahí saludos cordiales, a Carlos Mendoza, para Adelio Pazariego, saludos cordiales, escuchando desde Antonio Iba Cher, saludos cordiales, entonces, la esperancita, la chica Brande Riquitosa, saludos, excelente transmisión, pues, gracias, adiós ustedes, Bernardo Ramos, saludos, pues también adiós ustedes, saluditos muy especiales, sigamos disfrutando, sigamos compartiendo de esta tarde agradable, una tarde inolvidable, acá en esta bella localidad, ahí para nuestros amigos, quienes nos acompañan, allá desde Santa Cruz, de Luchín, ahí para la gente de La Estancia, para la gente de Pamecebal Tercero, saludos cordiales, ahí para el señor Cata Tsunó, ahí para toda la familia, para Leti, para todos, ahí saluditos muy cordiales a la distancia, allá de la gente de la Unión Americana, para Cristóbal Contain, para el chapadito más hermoso, ahí para los hermanos Contain, allá radicados, desde la Unión Americana, para nuestra gente, originaria, originaria, allá desde, con allá como emocionando, mil gracias entonces, por acompañarnos, llegar presente, una vez a más la música, para poder entonces compartir, y por supuesto, llevarles a la visión, a todos ustedes, a todos nuestros queridos, siempre, todos, todos invitados, invitados, para que sigamos compartiendo, a quienes todavía nos han venido, los invitamos, para que se vengan, para acá, vengan a compartir, a visitar, a la Instagram, pinta, ahí saludos muy especiales, allá la familia, a la familia, a la familia, murales de Requía, que se ven los campeones, allá por su copino, para las familias, también por allá desde el centro de los grupos, a la familia especiales, gracias siempre por acompañarnos, entonces, sí, vamos, nos vamos a llegar una vez más, ya con buena música, y a la familia, una vez más de la presentación, nos vengan los chicos, y la chica, en su pinta de llenitos, entonces, allá todos ustedes, de una liosa peluche, para Julio César, Pechero, saludos, viento, de este madre, allá a la distancia, mil gracias por acompañarnos, nos vamos a dejar una vez más, ya con música, para esta hora de la tarde, muy buenas tardes familia, buenas tardes, a través de producción de la grande, música, entonces, de la requetoxa, eco del paisaje. ¡Gracias! 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 Y desde ahí la cordial invitación a que vengan a compartir con nosotros. Con la cena y con más de la música. Con la cena y con más de la música. Con la cena y con más de la música. Con la cena y con más de la música. Con la cena y con más. 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 Suena mi mambo, suena mi mambo, suena mi mambo, mi cachimo, mi cachimo, otra vez, son yo, son yo, son yo, de la grande, de su lugar, que linda, pero que linda tarde, en esa cancion de las naciones, que es más cuate a nada, cachimo, Adrenalina fría, compadre ¡Cacaboo! Con la mano, con la mano arriba, con la mano 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 El tema de Macorina, no pido por ahí Vamos a un placer de darlo que sí Para todos los grandes amigos ahí Bailadores, esto que dice suena así Macor Macorina 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 Pongme la mano aquí Macorina ¡Hanchimo! ¡Ponme la maraquita! 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 ¡Vaya, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Para todos los corazones merengueros esta tarde Los obestros que sigo complaciendo, complaciendo más de los temas Para que sigan volando los amigos comitenos En su segunda presentación esta hermosa tarde Es el nuevo mensaje para los paisanos recados de la liga americana A todo club de fans de la riquitosa, hijos de paisanos de Chabalá El sabor y abrazo musical para todos Complaciendo más de las peticiones para solucionar más Siempre al decirlo nuestro maestro ahí Saludamos a la familia Cosibachial, a Yerbabuena Para los gemelos por ahí disfrutando del concierto La familia Cosibachial También ahí para mi hermano Javier Kalláculito Peque Para la familia Cosibachial Para la familia Cosibachial, a Yerbabuena ¿Qué le hagan más ahí, eh? Suju Otra vez Otra vez Oila Hey, 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 hey Quiere que pase aquí, ah, quiere que pase aquí, ah, quiere que pase aquí, ah, lo que está pasando que el moreno está borracho Lo que está pasando que el moreno está borracho Quiere que pase aquí, ah, 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 lo que está pasando que el cachito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Lo que está pasando es que el ganchito está borracho Música Música Bienvenidos señores, bienvenidos damas y caballeros Esta es la música, vivo, de la riquitosa Para todos ustedes ahí, para que lo gocen, para que lo disfruten También el comité, la primera y la última pareja Música 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 Ahora vamos a saber si me quieres igual porque sabes que yo ya te quiero Necesitas saber si me quiero o como te quiero yo ¿Qué dices? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Qué dices? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Vuelvo, tú sabes que te quiero Vete a dormir tranquila, te despierto Y cuando llego, otra vez Soy yo, tu poquito, el lácteos Amor, ya, ya vengo Me voy a un asado como tomo el viento Vuelvo, tú sabes que te quiero Vete a dormir tranquila, te despierto Y cuando llego, se cansó de llamar Y no respondió jamás Se armó la gran coqueada, la escotila, la riada Y todos los borrachos me pidieron que cantara Cucco, canta Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invita y no podrán decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiende a mí, que culpa tengo yo de no poder decir que no Y no puedo decir que no Oh, 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 oh. ¿Qué culpa tengo yo de no poder decirte no? Oh, 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 oh. ¿Qué culpado tengo yo de no poder decirte no? Mamba. Hazlo con mis amigos, le da piquito a avanzador. Déjame tranquilo, Yari. Escucha, te cuento lo que pasó en el asado, y la forma tú. Ah, ah, ah. Amor, yo ya tengo el dolor Que solo entraba al baile, no tenía solo besos, ¿sabes? Oh, no miento La gente me empujaba sin querer, ya estaba dentro Se casó de dama, que no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me metzaba Las fotos publicadas, tú sabes que son trupeadas, ya di Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no poderte decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de la salvo me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme, qué culpa tengo yo de no poderte decir que no ¿Qué culpa tengo yo de no poderte decir que no? Qué culpa tengo yo de no poderte decir que no Con la mano, con la mano arriba, con la mano Río con la mano, con la mano arriba, con la mano De lo nuevo, ahora sí ¿Dónde vamos? Después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y si es nuevo no mojamos, pero en mi cama Te voy hasta hablar de solfear, bebé Mamito vive lejos, pero como quiera yo va a buscarte Porque estás buena y te lo mereces La pinta al mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan con esto los peces Tú estás mojado, yo estoy resofiarte Tranquila que yo sé que tú a veces La otra vez en la playa te emborrachaste Pediste que te beses Todo el mundo borracho Siento bailando en la playa Siento el calor, siento el calor Tú llevas rato mirando, mirando Pégate mejor, pégate mejor Desacharse hablando en la baldería Y en el colmadón, y en el colmadón Dime para dónde vamos después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, te voy a dejar tabla de solfear, bebé Mamito vive lejos, pero como quiera yo va a buscarte Porque estás buena y te lo mereces Hazte al mar, es que yo quiero darte Pa' que se pongan con esto los peces Tú estás mojado, yo estoy resofiarte Tranquila que yo sé que tú a veces La otra vez en la playa te emborrachaste Pediste que te beses Todo el mundo borracho Tengo cuatro bailando en la playa Siento el calor, siento el calor Tú llevas rato mirando, mirando Pégate mejor, pégate mejor Desacharse hablando en la baldería Y en el colmadón, y en el colmadón Para los amigos de tú, viste ahí Los que no están cansados, levanten la mano Los que no están cansados Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Yo tengo señores y gracias por venir Continuamos a seguir con más Este es el ritmo Saludos para las señores de la municipalidad De Texpan, saludos A todos los señores y gracias por hacer actos de presencia Y si ya van de retorno Que yo me los bendiga, que yo los cuide Y déjense a su destino, perdón Sin ninguna novedad Ok, vamos a mantener eso Pero que dice así A la vez que me llega la noche Siento que se quita mi corazón A la vez que me llega la redilla Y mi fecha se pone la llama ardiente Arriba, te deseo, te deseo Noche día, cuero por cuero por Haga la vida, cerro un lazo de amor Hacerte todo, hacerte una para siempre Me gusta hacerte el amor A la vez que sueño terrible, a la vez que se quita mi corazón Me gusta hacerte el amor Y que ríjame, tira, baila, salada Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche, día Me gusta hacerte el amor Porque la gente que me llega el amor Como tú 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 Ay, tira, baila, baila, baila Cada vez que me llega la noche De lo que se quita mi corazón De lo que se quita mi corazón A la vez que me llega la redilla Y mi fecha se pone la llama ardiente Arriba, te deseo, te deseo Noche día, cuero por cuero A cada día Hacerte todo, hacerte una para siempre Me gusta hacerte el amor Antes que sueño terrible, tu reflejo Me gusta hacerte el amor Que de la vida y de la vida saldrán Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche, día Me gusta hacerte el amor Porque la gente que me llega el amor Y tanto como tú 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 Mis amigos del compite Vamos a bailar bien Imparables Me gusta hacerte el amor Antes que sueño terrible, tu reflejo Me gusta hacerte el amor Que de la vida y de la madre y las alas Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche, día Me gusta hacerte el amor Para que no hay alguien que me llene tanto Como tú Como tú Como tú Como tú Uno Con los días, noche, día Unos días, noche, día Con los días, noche, día Me gusta hacerte el amor Con la mano, con la mano arriba, con la mano Sube, sube Oye, allí Se ve aquí y va ¡Sabor! Show, el nombre Américas Por su lado, con educate Con la emanciación, ante los pinces relógrafos El ritmo pone apretinante y la gente que se lo cantó Por su vez experiencia, el engando vale cargo te的时候 Que sea el minilón, queadejabi, bes Rex La mosaca ya daba roma, pero se opele al emante Por su pi de cheque aquí la bajita por fina Cuando ella quiso bañarte, se puso penano a la partida Sópera, por su lado Que la santa una con todos copos de cerveza y la camisa anda con ruida con mayor quetermita que se mira al centro muy alto la hora por aqui esta un fin que se mira al centro muy alto la hora por aqui esta un fin que se mira al centro cuyo mi carreta y ahora sangre rima salón todo mi silleta voy a dar risa mi tabaco me toco narajón Se cayó a una señora, ese niño que llora Ay, que alegremos, donde se caerá está Ya no saben que arriba, claro, vamos en bicicleta Vuelveme ya mi trabajo, digo que yo voy a poner a tapas Se cayó a una señora, ese niño que llora Alma, alma Olé, 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 olé Dale duro, dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Para la primera barriga ahí Para cantar a las flores Lleita Misa 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 Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Aquí señores, bienvenidos, buenas tardes Arriba el convite Arriba el convite Rola efforts No la mano arriba Naya Misa Gan chasing Rola Misa Si te haremos el convite Siento Año Arriba la mano, arriba la mano, los bombines, es vos A gozar, a gozar Bendito soy Ok, ahí caigan el ritmo ahí para los amigos del comité, por supuesto, eso Descubrimiento Se viene el descubrimiento Así es Por ahí, a las cinco Nos preparo que es a las cinco muchachos Cinco de la tarde ¿O cómo? Haciendo la señora por ahí Para no tener algún equipo en convivencia con los amigos del comité Entre unos cinco minutos hay gran descubrimiento señores Para que den otra vueltecita nada más Una vuelta más ahí La vaca La vaca La vaca La vaca Local Pero que no, 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 no La vaca La vaca Con la vaca, con la vaca, con la vaca Con la vaca, con la vaca, con la vaca Con la vaca, con la vaca, con la vaca Con la vaca, con la vaca Este es mi ritmo Vamos todos a bailar Manos arriba Este ritmo va a gozar Ey, 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 erupt 海, plenty, enamor Diga, bailar Diga, bailar Diga, bailar Baga, ba, 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 ba ¡Luca! 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 A ver los que no están cansados con la mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 la mano arriba, eso Complacendo ahí para los amigos del convite, ahí Más de los éxitos, al estilo quebradita, ahí Para la primera pareja, por supuesto Ahí para las damas del convite, eso Gozando Bien, eso, para complacer ahí para los amigos del convite Dándonos, y si vienen La, 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 la A la paso señores, porque vamos con fin La fruca es una romba, una romba muy sensual Ella baila la romba y su forma estacular La fruca es una romba, una romba muy sensual Ella baila la romba y su forma estacular Llega de repente, cuando está bueno la mente Se liga a todo el mundo por su ritmo muy caliente Llega de repente, cuando está bueno la mente Se liga a todo el mundo por su ritmo muy caliente Producción es la grande, en vivo Es la cosa Una romba muy sensual Es la cosa Arte como un volcán Es la cosa Y todas las quieren bailar Es la cosa Y todas las quieren gozar Es la cosa Y todas las vienen bailar Es la cosa Prefiere la copia que el rock Y ella de repente, cuando está bueno la mente Se liga a todo el mundo por su ritmo muy caliente Y ella de repente, cuando está bueno la mente Se liga a todo el mundo por su ritmo muy caliente Ajá Vale, vamos Y es la coca Una romba muy sensual Es la coca Arte como un volcán Es la coca Y todas las quieren bailar Es la coca Y todas las quieren gozar Es la coca Y todas las vienen bailar Es la coca Prefiere la copia en guerra La grande juventud Llevo, se fue Ahí lo va señores, el aplauso, venga fuerte, el aplauso El aplauso fuerte, fuerte Eso, a las personas ahí, poquito pero sincero, gracias Tenemos ahí algo importante, si mal no estoy, se viene el descubrimiento de este gran grupo de Difference Y para ellas han dado lo mejor, a través de la coreografía, a través de los trajes que hoy ellos nos presentaron, por supuesto Maestro, tenemos petición por ahí que vamos a complacer Enrique y Cheno, a mí me parece, y por ahí está Flory Necesitamos la presencia por acá Y tenemos ya listado de los amigos combiteros En estos momentos será el gran descubrimiento Así que vamos a conocer Vamos a conocer quiénes son estos amigos Jóvenes y señoritas, hombres y mujeres Quienes están participando en este alegre baile Buenísima tarde para todos Amigos, amigos y amigas De acá de San Antonio de los Flores Tecpanchi Maltenango Que viola de la primera hasta la última pareja arriba en las manos, amigos del compiste Vaya, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos entonces con la pareja número 11 Ahí está la última pareja, Flory Muy bien, de esta manera estamos llegando en este punto muy especial En lo que será el gran descubrimiento de este grupo de combiteros Y tenemos a la última pareja, la última pareja número 11 Ellos representando al personaje de las princesas del ave real Tenemos entonces en la humanidad Tenemos entonces en la humanidad ¡Gracias! 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 Por su intercesión ¡Gracias! ¡Gracias! Por siempre Protegiera a nuestra gente De acá desde esta bella localidad Hoy nos encontramos entonces en esta tarde muy especial Ya con el descubrimiento de la pareja número 10 En los personajes, los cazadores de cocodrilos Arriba de las manos Pareja número 10 Agradecemos a Ramiro Vargas Acompañado por José Ángel de Zahuis ¡Gracias! ¡Gracias! A estos dos grandes amigos Quienes hoy nos han acompañado Nos han deleitado en la pista de baile Muchísimas gracias También queremos siempre Y agradecer a todos quienes han conformado Esas 11 parejas 22 almas, 22 corazones Que lo han entregado todo en la pista de baile ¡Gracias! Ahí a la pareja número 9 A los descendientes del Imperio Dorado Ahí están En la pareja número 9 Tenemos en la humanidad A Ricardo Omol Acompañado por Jean Rey Santos ¡Gracias! En el sonido También forman parte de este grupo de compiteros Ellas son las princesas del sol brillante En la humanidad tenemos a Lourdes Carles Acompañada por Lisset Carles Arriba de sus manos Son de sal A la humanidad Mil gracias a estas dos bellas señoritas Mujeres representativas de la belleza de la calle San Antonio Las Flores Gracias por su presentación Esperemos que no sea la primera ni la última vez Así que también vemos ahí El acercamiento de la pareja número 7 Dándoles entonces la más cordial bienvenida a los caballeros de Zodiaco Gracias a estos dos caballeros Tenemos entonces a Alexander López Acompañado en estos momentos por Bruno Morales Muy bien Mil gracias a Alexander A Bruno Han hecho una excelente presentación Han dado toda la alegría Han brindado alegrados corazones Hoy deleitándonos en esta tarde maravillosa Tenemos ya en estos momentos A la pareja número 6 En los personajes El Rey Azteca Y la Princesa Eichel Muchísimas felicidades A Johnny Riquiach Acompañado por Melisa Riquiachay De los apellidos Riquiachay Ahí está Melisa Ahí está Johnny Con mucha alegría Este entusiasmo que los caracteriza Y por supuesto Siempre agradeciendo por esas coreografías Que nos han presentado Mil gracias Ahí a la pareja número 6 Y seguidamente Ya se viene acercando En el centro de la pista de baile La pareja número 5 En la pareja número 5 En los personajes Fucción del Lobo Blanco Donde está la pareja número 5 Mil gracias a Armando Humul Acompañado por Victorino López Ellos son la pareja número 5 Agradecidos con Dios Agradecidos con el Patrono San Antonio de Padua Por haber permitido estos dos días de presentación Mil gracias entonces Ahí a la pareja número 5 Ellos lanzando alegremente Para esta tarde muy especial Una tarde inolvidable Una tarde muy alegre Una tarde de pista Una tarde de alegría A este gozo A este entusiasmo Que caracteriza A este grupo de conviceros Agradecimientos especiales A la pareja número 5 A la pareja número 5 Y luego Pues ya se viene acercando Una pareja de mujeres Bellas damas En lo que sería el personaje De las doncellas del Imperio de Fuego Muchísimas felicidades A estos grandes amigos Hermosas damas Quienes hoy están Bajo estas máscaras Descubriendo entonces A Guadalupe Acompañada Por Edna Sator Mil gracias Ahí a Guadalupe Ahí está Lupita Ahí está Edna Ella Hoy Con esa sonrisa Y el rostro Diciendo gracias Mil gracias Entonces Ahí a la pareja Número 4 Que les doy Se descubren Con la dirección musical Del maestro Con la dirección Y todos los hermanos Con la dirección Y la riquitosa Hijo del paisaje Hoy acompañando De este gran descubrimiento Seguidamente Tenemos Tenemos el descubrimiento De la pareja Número 3 Número 3 En los personajes Y la de la ciencia Y la de la ciencia Gracias por acompañarnos Ya en lo que es El gran descubrimiento Seguidamente Se viene acercando La pareja Número 2 La segunda pareja Esas bellas damas En la segunda pareja Tenemos Los personajes A las diosas Los de la monta Los de la monta Los de la monta Y hoy tenemos En la humanidad A Reina Riquián Acompañada Por Por Magdalena Riquián Acá estamos Saludos muy especiales Gracias Ahí a las bellas mujeres Que hoy Han Hecho todo un esfuerzo El cansancio Agotamiento Pero sobre todo Hay esa alegría A esa entrega Que hoy Demuestran Hacia el Santo Patrono San Antonio de Padua Agradecido Siempre con él Por todas Sus bendiciones Brindadas En los 365 días del año Mil gracias Ahí a la segunda pareja Seguidamente Se viene acercando La primera pareja Muchísimas felicidades A estos dos caballeros Que han estado Al bando De este grupo De cometeros En el personaje De Los guerreros Del gran viento Xocomil Donde están Esos aplausos Mil gracias Entonces A Eder Colón Acompañado Por Cristian Colón Ellos son La primera pareja Así que Mil gracias Ahí a la primera pareja Para Eder Para Cristian Ellos Sin duda alguna Hoy Nos han presentado Ahí esas coreografías En la pista de baile La dedicación Y todo lo que ellos Nos han presentado Se les agradece De todo corazón Muchas felicidades Al grupo de conviteos Lo han hecho muy bien Es una excelente presentación Hoy 13 de junio Un día Inolvidable Un día Maravilloso Que hoy compartimos Desde San Antonio Las flores En Javite Panche Maltenango De esta manera Entonces Es como se descubren Los rostros Los chicos Chicas De El grupo de conviteros A través de La grande Saludos muy especiales Allá quienes nos acompañan Allá quienes nos visualizan Allá en diferentes partes Allá desde la unión americana Pues siempre Ahí va el saludo muy cordial Gracias a todos ustedes Recuerden que eso va para más Se viene más música Y pues siempre Allá el agradecimiento A todos ustedes En eso porque irán pues también Queremos ahí agradecer A todo nuestro público presente A propios y visitantes Quienes hoy nos acompañan Nos engalanan con su presencia Qué gusto poderles saludar En esta tarde del día lunes Una tarde inolvidable Hoy homenajeando Al Santo Patrono San Antonio de Padua Patrono De acá Desde las flores Este es David Tecpan Estamos entonces Homenajeando a él Y pues siempre pidiendo Que nos bendiga En todo momento Muchas gracias Es así Como los chicos del convite Están llegando A la recta final De su presentación Agradecidos con ellos Que vendrá Más música En breves momentos Pero pues ahí Siempre Los saludos A todos ustedes A nuestros grandes Colaboradores A quienes se han formado Parte de esta gran Celebración Mil gracias Encomendamos Siempre La vida De cada uno de ellos Hacia nuestros Santos Patrono Que los bendiga En su trabajo Que los bendiga Con su salud Con su familia A todos quienes De una o de otra manera Con esta fe De devoción Cuesta Al Santo Patrono Hoy le dicen Gracias Gracias Por todo lo brindado Gracias Y por siempre Recomendados Bajo su dirección Pues hoy Estamos entonces En esta gran Celebración A través De esta muestra De agradecimiento Muestra de gratitud Hacia el Hacia el Todopoderoso Pues hoy Estamos acompañándoles En esta tarde Muy agradable Así que en esta ocasión Vamos entonces A cerrar con este punto Muchas felicidades A los chicos del convite Que esto no sea la primera Ni la última vez Que vienen Más presentaciones Si Dios lo permite Pues en otra ocasión Por ahí Más presentes Nos estaremos esperando Y pues no sin antes Decirles gracias A mil gracias Ahí a los jóvenes Las señoritas Niñas Niñas Que no están bien Hoy Están formando parte De este grupo De comiseros Entonces Entonces Como estamos En esta tarde Muy agradable Muy bien Muy bien ¿Y dónde están esos aplausos? ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde está la gente de San Antonio? Las flores Eso pues Qué bonito Qué alegría esta tarde Así que de esta manera Ya les vamos a dejar Una vez más Con música Música variada Para seguir entonces Presenciando La última presentación De los chicos Y chicas Del convite A través de producción En la grande Le damos el espacio Entonces A los maestros De los imparables La riquitosa Ecos del paisaje Arriba de cumbia Arriba de cumbia Arriba de cumbia Caminantes número uno Con mucho gusto Vamos a conocer Y otro tema más También el jugo de piña Que nos viene por ahí Así que Vamos con Más de la música entonces Dice Así maestro A María Le daño Vi una vez A proponerle Todo mi querer Que dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Linda mujer Ella me dijo Te aceptaré Ya te soñaba Mi corazón Y por las noches Ya te esperaba Porque has tardado Mi dulce amor Y con un beso Lleno de amor Yo le he entregado Mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Estar con ella En su luz María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios ojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y discutemos de nuestro amor Que por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Ay, 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 ay Vamos, Lenny Amor Ya te vas y me vas a quedar triste Tus caricias y tu amor, ya no se piensa No te miente y me dejaste sin el calor de tu amor Te has dejado solo triste, amarga, desilusión Ya que fuiste para siempre, ni siquiera volverás Solo quedarán tus recuerdos, de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te precié el cielo y las lulas, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya que te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste, ya te pude detener Me extrañando tus besos, tus caricias, tus abrazos Tu mirada, tu mirada, y todo lo que fue Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Te has dejado solo triste, amarga, desilusión Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te precié el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener A que te estaré esperando, por si quisieras volver Corazón de melón, de coco Tú eres la luz que ilumina mi camino Cuando vuelva estoy chocando con los botes Los cachorros Los cachorros Ay, ay, ay Yo no sé por qué, si quisieras Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Es te cita de tu amor Ay, ay, ay Yo no sé por qué, si quisieras Y al tener que brillar en mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a te hablar Y mi amor, yo no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo una oportunidad Estar conmigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Si no, 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 no me hago casita Ay, ay, ay Yo no sé por qué, si quisieras Y al pasar frente a tu casa Y al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, ay, ay Yo no sé por qué, si quisieras Y al tener que brillar en mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a te hablar Y mi amor, yo no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo una oportunidad Estar conmigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Si no, 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 nunca, nunca, serás Vaya con la manita arriba Arriba la manita, arriba la manita Los bienes amigos del Comité Muchas felicidades ahí Para su bonita presentación Pero acá nosotros muy contentos Estamos compartiendo con más Tomadio y Restaurante Música A toda esa gente linda Que hoy nos acompañan Un saludo cordial y muy especial para todos ¡Ay, ay, ay! ¡Dormimi! Con tu cuerpo estoy chocando con los voces Todos tus ojitos son compateros Pero tu boquita es lo que yo más quiero y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte, por eso te adoro, mi amor, implorarte yo quisiera Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte, mi linda Raquel ¡Vamos, vamos, chavos! ¡Vamos, vamos, chavos! ¡Vamos, muñecos! Para la colocha Colochita ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, muñecos! Una por una lo baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde será perdido? ¿Asumes que no baila? ¿Dónde será perdido? ¿Asumes que no baila el muñeco? ¿Asumes? ¿Asumes que no baila el muñeco? ¿Asumes? ¿Asumes que no baila el muñeco? ¿Asumes? ¡Vamos, vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Y por un caminito te encontré, mi amor Y por el otro te perdí ¡Qué loco! Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Comisito, muy feliz porque tú busco a ti No te olvides nunca, que ni para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Siempre en la mañana cuando sobeos a mí Dentro de mi pecho comienza a latir Por eso a tu lado siempre mi vida es de ti Y la suerte mía de que sea así ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Amor! Chiquita, regresaré por ti, porque te quiero Mire de ti, por algún tiempo, regresaré, te prometo Me llevaré, todos tus besos, y las caricias, y las caricias que tu me das Te dejaré, te dejaré, me sancionando, y pensarás, y volveré Pero no olvides, que yo te quiero, por tal motivo, yo a tu lado Regresaré, regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento dignoso Me siento muy feliz, regresaré, regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir, nunca, nunca alejado de ti Amor, regresaré por ti, porque te quiero Y recuerda que sin ti mi vida no tiene sentido Amor Merengue, compadre Si no nos mandan un listado, no podemos cambiar de ritmo Ustedes no paran, así no podemos, ok Merengue, nos miren por ahí Paramos maestro, paramos Compañeros, como ya les decían los señores organizadores Si el comité no para, nosotros no podemos parar Porque no se queda a medio paso ¿Sí? Ok Pero ahí vamos Continuando La cuestión acá en esta hora de la tarde El concierto, la música, por supuesto La presentación de este gran comité Que ya está en la parte final Antes señores, vamos a pedir a ofertes, aplausos A los amigos comiteros, para que se animen ahí El aplauso, venga fuerte, los aplausos Que se escuchen Eso Para la persona que no me aplaude en esta hora de la tarde Porque no quiere a su papá El aplauso, venga fuerte, el aplauso Wow Algunos ahí, bueno Que lindo Poquitos, pero sinceros Gracias Vamos a continuar de la siguiente manera Maestro Música, miren que nos pide 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 Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, háblame tipo doce y venga cuando me quedas Dejame tranquilo yo Oh, 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 oh La noche salí con los amigos con el descuento En toda la noche a los lagos y sin querer tome demasiado Y en mi cosita en la casa ya me quemaba el sol Oh, 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 oh you were me quemando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza No, 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 no. Ando, 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 ando. Dale, deja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, a la venti por doce y me da cuando venga el hambre. Dale, deja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande, a la venti por doce y me da cuando venga el hambre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Que calor es la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor Me rompe y llega a molestar, que calor, que calor Qué lindo te besaré para, que calor, que calor Tú me lo quiero yo tomar, que vuelvas a ir a mirar Que calor es la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor Me rompe y llega a molestar, que calor, que calor Qué lindo te besaré para, que calor, que calor Tú me lo quiero yo tomar, que vuelvas a ir a mirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Colacha Baby ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar Qué lindo debe estar Eduardo ¡Qué calor, qué calor! No quiero yo tomar y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! No quiero yo tomar y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Producción es la grande, éximo Desde la sube, Jefaví Y con el equipo, Evelio Caren Dale Héctor, con Philly Dale Mase Aparte de Evelio Caren se va para su novia, Ingrid Que calor en la ciudad, que calor, que calor Que es imposible de aguantar, que calor, que calor Que de ropa llegamos a la estrada, que calor, que calor Que lindo de besar el mar, que calor, que calor Tu amor no quiero yo tomar, y con la playa caminar Que calor, que calor, tu amor no quiero yo tomar Y con la playa caminar, que calor, que calor Tu amor no quiero yo tomar, y con la playa caminar Tranquilo, chai, chai Ahí para Ingrid Magalí, saludos, además de su novio Evelio Caren, ángel ¡Alto! 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 ¿Dónde está? 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 ¿En la cocina? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Señorón? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Señorón? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Diego Pao! ¡Diego Pao! ¡Diego Pao! ¡Diego Pao! ¡Luz y Paranrés! melts al baño Dózala ahí, dózala, dózala Ey, ey, ey Y para mí es, ey, y para mí es Llega el pavo Ahí quedó el pavo, señores Bueno, el aplauso para dividir a los amigos del Conviche Nosotros con esto nos vamos al descanso Volveremos en unos minutos El aplauso, vengan más fuertes los aplausos, señores Para premiar ahí a los amigos bailadores Que de esta manera se van al descanso Volveremos en el otro set para el baile social Todos invitados, con permiso Saludos a mi amigo Rigoberto Neis Allá en Turimata, Jumulco Saludos a mi amigo Raúl Chilele también Gracias amigos que ahí se han reportado con nosotros En esta oportunidad, muchas gracias Ahí para, para mis amigos Para Mario Azubi, para Raúl Chilele También para Abel López, para Deily Morales Saludos a la pareja número 6 De parte de Deily Morales Ahí está El saludo entonces para Bajín Calel Dice saludos a todos los del baile del Conviche Intentemente Julio Enrique Calel Ahí está el saludo Para todos los amigos Muchas gracias Entonces nosotros vamos a un pequeñito descanso Volveremos en breve Con más de los promedores en esta oportunidad De la tarde De la tarde De fiesta acá en San Antonio de las Flores Chejaví, Tecpan Chimaltenango, Guatemala, Centroamérica Ahí para Hanel Morales Saludos a la familia Morales Dice Ahí para Delfino Tsián Que chingona Bailaron Dice Que lindo convite Saludos desde Miami, Florida Dice Delfino Tsián Saludos a ahí Los amigos que ahí se reportan con nosotros En esta oportunidad de la tarde Muchas gracias entonces Ahí a todos y todas Que no se retiren Porque viene el baile para todos Y para todas Ahora vamos a la refacción Volveremos enseguida Queremos a estar entonces ahí A Don Pedro Calil A sus hijos Los patrocinadores de La transmisión de producción En La Grande De Zorolaya Viene Flor y también Muchas gracias ahí a los que Han patrocinado nuestro concierto también Muchas gracias amigos Saludos a todos Que la pasen súper Súper bien Ahí estamos entonces Saludos ahí también Para Me digo Oscar Milton Saludos también ahí para Gonzalo Vicente A los amigos de Paso Rojo Radicados en Los Ángeles California A Brian Getilla Rigoberto Nis También muchas gracias Mi amigo Raúl Chilel También para el amigo José Ixcoy También para Para Mario Zapeta Roldo Puchaves En Los Ángeles California Para Don Alberto Maxula Ya en La zona uno De la capital El mercado Colón Saludos ahí para él Para Juan Ixcotayaca Amigo de Chualimón Santa Lucía La Reforma Y a todos los amigos Que están con nosotros A los amigos de Collón Tierra Caliente Ya nos vemos para Pasado mañana Allá la familia Y Moul Muchas gracias Ahí a Manuel Feliciano A mi amigo Marcelino Un saludo especiales Ahí Para Don Manuel Y todos los amigos Allá en la Unión Americana Muy buenas tardes A todos Volveremos Enseguida Adelante Flory Así es Maestro Nayib Buen descanso Buen descanso Ahí También Al grupo de cometeros Ya pues Han llegado A la recta final De su presentación Mil gracias Hay muchas felicidades Se fueron A su descanso Y pues bueno Siempre ahí Los invitamos Ahora para que Nos sigan acompañando Ya en lo que será El gran baile social Así que Pero acá queremos Siempre enviar El saludo muy especial A todos quienes por acá Nos acompañan En esta hermosa hora De la tarde Y pues también Ahí con el agradecimiento A los colaboradores A los fortesnadores De la marimba Orquesta El arquitecto Ecos del paisaje Y claro En estos momentos Amenizan Esta gran Fiesta Ahí con el saludo Y agradecimiento A Gali López A Orlando López Mil gracias A ellos Y pues también A toda la familia López Han patrocinado El concierto Para esta hora De el día Este día Muy especial Así que gracias Ahí a cada uno De ellos Y pues también A todos Los colaboradores Siempre agradecidos Con ellos Y en esta ocasión Por el aporte Brindado Hacia esta gran Actividad Una fecha Bastante especial Hoy que compartimos Con ustedes Así que mil gracias Ahí a Bueno a los colaboradores Por acá queremos Enviar el saludo Muy especial Y el agradecimiento Sobre todo A Reyes Tetzawik Saludos Muy especiales Gracias Ahí por la colaboración También A Néstor Calixto Saludos Saludos muy cordiales Estamos también Agradeciendo A Edwin Orlando López A Candelaria A Kalel A Donia Para Pedro A Edwin Gerardo Muy bien Gracias Ahí por la colaboración Ahí también pues Ahí el saludo Agradecimiento Muy especial A Arturo López A Fermín López Car Umul A Arnulfo Meis A Gerson Meis Car A Óscar Umul A Fausto Chobá Saludos muy especiales Stephanie López Julio López A Pantelio López A Walter Cian A Inocente Car Germán Huarcas Alejandro Morales A Lucas Espantay A José Ángel De Zawic A Rolando López Así que Mil gracias Ahí a los colaboradores Ahí están los chicos Del convite Ahí con El recuerdo Recuerdo Un día no olvidable Ahí con las Respectivas fotos Vaya pues Hay muchas felicidades Desde la primera Hasta la última pareja Pues Ahí con las felicitaciones Correspondientes Han hecho Una excelente Presentación Pues Ahí también Con el agradecimiento A Bayron Umul Umul Arnold Arnold Ocar También Ángel Esquid A María Luisa Ajín A la familia Esquid Setor También A Leonel Esquid También El saludo Y agradecimiento A Huilder Nicolás Salvador También El saludo A Emerson Salvador También A Eddie A Edi Amílcar Salvador A Bimael Costi También A Hermenegildo López A Eduardo Humberto López A Denilson López A Olga Alina López Andrés López A Rodolfo Morales A Gerardo Costi A Cristian López A Edgar Ronaldo López Al familia Mejía González A Esteban Chator A Jesús Chator A Francisco Guit También A Feliciano López A Nery K A Wilmer Jeremías A Gregorio Costi Pues grandes Amigos Que les han Aportado Para esta Gran actividad Saludos Muy especiales También A la familia Colos Riquiak A la familia Chalí Riquiak A Luis Kutuk También A Elias Kutuk Sanik A Néstor Calixto Cerech A Israel Humul Martín Pues mil gracias A él por la colaboración Hacia esta gran actividad Así que A él con el saludo También a nuestros patrocinadores A través de Producciones La Grande Estamos llevando Este gran evento Para todos Y cada uno de ustedes Ahí el saludo Entonces A nuestros patrocinadores Y aquí es gracias a ellos Que hoy compartimos De esta tarde Inolvidable Pues es una tarde Muy especial La cual hoy Pues convivimos En este gran día Y ahí con el saludo Entonces Y el agradecimiento Ahí para Nuestros patrocinadores A Florencio Ebedio A Julio Enrique También a Reyes Recuerdos De este día Un día Sin duda alguna Inolvidable Así mismo Queremos Ahí enviar el saludo A quienes nos acompañan A través De nuestra transmisión A quienes visualizan Para esta Hora de la tarde Hoy llevándoles Entonces Este gran concierto Remedizados Siempre por los maestros De la riquitosa Y pues estos Gracias A los patrocinadores Y gracias Por unirse A esta gran celebración Que año tras año Pues se lleva A cabo Y este año Pues no es la excepción Una vez Presentan Este homenaje Al santo patrón San Antonio De Padua En esta oportunidad Así que mil gracias Ahí también A quienes nos visualizan Y por supuesto Dejándonos Ahí su saludito Hoy queremos Enviar el saludo Muy especial A quienes nos visualizan Allá desde la distancia Saludos muy cordiales Ahí para Ángel Humul Saludos a todos Aquí estoy viendo Desde Nueva York Pues muy bien Ahí con el saludo Hasta allá por Nueva York Allá desde tierras lejanas Sin duda alguna Pues ahí acompañándonos No importa la distancia Hoy pues también Nos acompañan Hoy ustedes También pueden apreciar Pueden pues ahí También compartir De esta gran celebración También ahí Con el saludito Ahí para Seira Morales Saludos Ahí para los conviteros Para Reina Riquiak Para la familia Riquiak Morales Desde Jejaví Muy bien Mil gracias Ahí para el saludito Para toda la familia Riquiak Morales Acá desde Jejaví Pues sin duda alguna Ahí saluditos Son muy especiales También para la familia Morales Mejía Allá desde Agua Escondida Texpan Pues también ahí Visualizando Acompañándonos Era esta gran celebración Para Delfito Saludos Saludos Para ti Excelente Transmisión Saludos Desde Miami Florida Allá por Miami Hoy también Se dejan acompañar Hoy también Comparten De esta gran celebración Seguramente Ustedes Ahí están trabajando Han de estar trabajando Ahí pues quizás No sé En los restaurantes Ahí en La construcción Ahí en diferentes Puestos de trabajo Pero también Ahí están viendo La transmisión También están Escuchando música Pues qué gusto De eso se trata Verdad Que podamos Estar compartiendo Podamos disfrutar De cada día Que pasa Cada día Que pasa Pues es una gran bendición De Dios Que estemos con bien Que tengamos vida Que tengamos salud Que estemos compartiendo Con la familia Y a ustedes Allá a la distancia Pues les deseamos Muchísimas bendiciones A los que nos visualizan Allá desde La Unión Americana Y pues también En otros países Para Astrid Soy Saludos Feliz Feria A mi gran amigo Saludos a Nayo Baquín A los integrantes Saludame también A mi prima Mercedes Tash A mi primo David Saludos a la familia Aquí viendo Desde las canoas Bajas Muy bien Ahí con el saludito Allá desde las canoas Bajas Allá desde San Andrés De Metabajas Sin duda alguna Pues también Hoy nos acompañan A través de nuestra Transmisión Y saludo A la distancia Para O sea Por acá Para Esquichator Manu Saludos A Reina También A Migdalia Riquián Y saludos A las familias Esquichator A las familias Morales Esquichator A la familia Salvador Y a la gente Esquichator Esquichator A la gente Esquichator Gracias por acompañarnos Irina Irina Ramírez También lo hace Pues también Se unen A esta gran fiesta A través De El Facebook Pues estamos Dibándoles Nuestra labor Por la transmisión A Marvin A Marvin Morales Feliz tarde A todos Amigos Y amigas Muy bien Pues feliz Tarde A todos Quienes por acá Comparten De este día Pues no todos los días Estamos de fiesta Hoy es un día Muy especial Ustedes Pues han tenido Que dejar Sus diferentes Labores Han tenido Que dejar Sus comercios Sus actividades Diarias Para poder Estar acá Presentes Así que Muchísimas gracias Disfruten De esta tarde Agradable En familia Ahí con los amigos Ahí con la pareja Pues bueno Ahí Queremos desearles Todo lo mejor Queremos Bueno también Ahí enviarles Saludos A quienes nos Visualizan Allá Desde Allá Desde los Estados Unidos Ahí para Carlos Gabriel Umul Saludos Aquí viendo Desde Luisiana Estados Unidos Bendiciones Muy bien Ahí Pues muchas Bendiciones A ustedes Irina Ramírez Manda saludos A Marvin Chivalán Saludos También a Edward Velázquez A Tomás Saludos Al maestro Brindis A Brian En Baquín Viendo Desde Chamel Cabricán Pues ahí va El saludo Hasta allá Por Chamel Cabricán Hoy nos Comparten También De lo que Pues ellos Pueden Ahí Pues Compartir Pues ahí con Los saludos Otros Ahí están Dejando Pues sus Peticiones Musicales Pues Ahí con El agradecimiento Para López Martín Manda saludos A la familia Martín Acá Viendo Desde Florida Saludos Cordiales Entonces Ahí para López Martín Para Jonathan Armando Marroquín Ahí visualizando También Raúl Chile Ahí se reporta Mandando Saludos Al maestro Nayo Baquín Muy buena Música Saludos Y bendiciones Nos dice Pues también Allá Ustedes Muchísimas Bendiciones Allá Desde La Unión Americana A la Esa gente Originaria Allá Desde Tajumul Costan Marcos También Para Para Marcelino Lejá Saludos Cordiales A Edi Salvador Ahí ponen La oruga Claro Ya se vendrá Sonando Bueno Varias Peticiones Que ustedes Nos dejan Para Es que Chator Saludos Cordiales Astrid Soy Favor de Complacer Con una Música No te Vayas Amor Pues ahí Con el Saludito Entonces Las Peticiones Que ustedes Nos hacen Llegar En esta Hora Muy especial De la Tarde También Queremos Ahí enviar El saludo A Pablo Acá Para Raúl Chile Saludos Muchísimas Gracias Aquí estoy Viendo En el Trabajo Pues ahí Bien lo Decíamos ¿Verdad? Están Trabajando Están Ahí Pues Laburando Arduamente Pero También No se Pierden De las Transmisiones Que lleva Para ustedes Producciones La Grande Saludos A la A la Distancia También Para Pablo Acá Saludos Ahí Entonces Gerardo López Ahí Visualizando Desde Florida Muy bien Saludos Muy especiales Gracias Gracias Por Por Dejarse Acompañar Recuerden Que Esto Continúa Hasta En Horas De La Noche Y Pues Quién Sabe Quizás Horas De La Madrugada Pues Vamos Entonces A Compartir De Más Música Vamos A Compartir Más De Este Ambiente Este Ambiente Muy Especial Pues Hoy Contando Con la Presencia De Todos Ustedes A Quienes Son Originarios De Acá De San Antonio Las Flores A Quienes Nos Vienen Visitando Desde Otras Partes Pues Sean Bienvenidos A Los Que Están Pues Ahí Ingresando Al Oratorio Acá Desde Esta localidad Ahí Pues Visitando La Imagen De San Antonio De Como Se Lleva A Cabo Esta Gran Esta Gran Fiesta Este Gran Homenaje En Este Año Muy Bueno Este Año Muy Esperado Año 2022 Pues En Sin duda Algunas Los Organizadores Ya Lo Han Venido Planificando Y Hoy Pues Estamos Ya Compartiendo De Esta Tarde De Música Y Por Supuesto Este Gran Homenaje También Para Juan Orozco Saludos Desde Jocotenango Zacatepeque Y Bendiciones Centro Labor Muy Bien Muchísimas Gracias Allá La Gente Desde Jocotenango Zacatepeque A la Distancia Muchos Saludos Gracias Por Acompañarnos También Queremos Enviar El Saludo Para López Cocti Saludos Vamos A la Familia López Riquiac A toda La Familia López Riquiac Saludos Cordiales Hoy Pues También Se Unen A Instagram Fiesta Allá Quienes Nos Visualizan Para Hora Muy Especial De La Tarda Ya Los Chicos Del Convite Se Han Ido A Su Descanso Pues Ya Hemos Visto Quienes Son Los Que Estuvieron Danzando Desde El Día De Ayer Pues Se Han Iniciado Con Su Presentación Y Hoy Pues A eso Del Mediodía Iniciaron Una vez Más Y En Esos Momentos Pues Ya Se Fueron A Descanso Pues Ahí Los Invitamos Para Que Se Queden Acompañándonos Ya Que Esta Gran Fiesta Pues Continúa También Ahí Queremos Enviarles Saludos Saludos Muy bien Saludos Cordiales Entonces Para Esta Oportunidad Es Así Como Estamos Compartiendo Con Ustedes Y Pues También Llevándoles Ahí Todo Lo Que Acontece En Estos Momentos Toda La Alegría A Todos Ustedes A Quienes Ahí Están En Casita A Quizás Algunos Pues Estén Ahí Compartiendo De Estas Actividades Saludos Muy Especiales Pues Ya En Esta Ocasión Se Vendrá Una Vez Más Música En Breves Instantes Mientras tanto Ahí Vamos A enviar El Saludo Vamos A ver Ahí A Nuestra Gente Para Para Vamos A Para Acá Para Slakes López Buenas Tardes Compláscame Con Una Canción Cuando Yo Me Muera Pues Muy Bien Ahí Para Alex Saludos Cordiales Ahí Nos Solicitas Mi Última Caravana Ya se vendrá Sonando En breves Aumentos Todo Todo El Gran Cargamento De Los Maízos De La Riquitosa Pues Hoy Lo Vamos A Disfrutar De Una Manera Muy Especial Y También Pasado Mañana Una Vez Más Estaremos Compartiendo Con Ellos Música De La Riquitosa Y Enviando El Saludo Muy Cordial Para Nuestra Gente Allá Desde Allá Desde Paco Tierra Caliente Allá Por Zacapulas Allá Nos Estaremos Saludando Si Así Dios Nos Permite La Vida Si Dios Nos Da La Oportunidad Vamos Ahí A Compartir De Las Actividades Para Este 15 Pues Ahí Vamos Entonces A Llevarles Lo Que Será La Gran Celebración En Fiesta En Honor San Miguel Arcángel También Virgen De Guadalupe Allá Estaremos Compartiendo Con La Familia Emul Saludos Cordiales A Don Manuel Emul Cac También A su Querida Esposa Y Bueno Estarán Presentando Entonces En Concierto Arquitos Ecos Del Paisaje Y Sin Faltar Nuestra Transmisión A través De Producción En La Grande Esto Será Gracias A Manuel Feliciano Emul Us También Para Miguel Emul Para Nicolás Emul Pues Estaremos Entonces Llevándoles Más Música Pues Si Habrá Pasado Mañana Hay Todos Todos Invitados Para Para Que Nos Acompañen Para Que Sigan Nuestra Página Como Producción En La Grande Y De Esta Manera Pues Se Unen A Estas Grandes Celebraciones A Estas Fiestas Que Se Lleva A Cabo Pues También Enviando Saludos Muy Especial Allá La Gente Linda Que Este Próximo Veinticuatro Pues Ahí Vamos A Compartir Más De Las Actividades Ahí Veamos El Saludo Cordial A Nuestra Gente Allá Desde San Antonio Palopo Estaremos En La Gran Celebración En Esta Gran Fiesta Pues Enviando El Saludo Al Comité Profista Estaremos Compartiendo Música De La Voz De Sucum Y Pues También En Horas De La Noche Música De Miguel Ángel Las Actividades Serán Transmitidas Totalmente En Vivo Por Producciones La Grande Saludos Cordiales Entonces También El Mesmo Día Estaremos Compartiendo La Gran Celebración De La Fiesta De Cumpleaños Allá Desde Conquichajama Mostenango Desde Allá Enviando Nuestras Sinceras Felicitaciones Allá Don Juan Acabal En sus 82 Años De Vida Estaremos Entonces Festejando A lo Grande Para Este Próximo 24 Allá Con Música De Félix Chumil Y Marín Borquesa Todos Invitados Para que Nos Acompañen Ahí Queremos Enviar El Saludo También A Olga Marina Cabal A Godiel Argueta Alexis Jiménez Nuestros Patrocinadores Para Este 24 Allá Desde Canquichajama Mosenango Tendremos Presentación De Convite Tendremos Música Tendremos Bastante Y bueno De todo Un poquito Saludos Cordiales Entonces También Vamos a enviar El saludo Muy cordial Allá Nuestra gente Desde Allá Desde Los Yashon Allá Desde Sololá También Vamos a Compartir De un Gran Evento Con La Cofradía San Juan Con La Familia Yashon Saludos Cordiales A la Distancia Y a Toda Nuestra gente Desde Sololá Que Ya Próximamente También Van a Estar De Fiesta También Y Saludo Ahí A la Gente Hermosa Allá Desde San Juan La Laguna Próximo 26 Allá Estaremos Compartiendo Actividades Ahí Con La Familia Con La Familia Que Estarán De Fiesta Bueno Pues Homenajeando A San Juan Bautista Ahí Saludos Cordiales A la Familia Cortés Alonso Estaremos Compartiendo Entonces Para Ese Próximo 26 Allá Desde San Juan La Laguna Y De De Esta Manera Pues Iremos Compartiendo Más De Las Actividades Y Pues Seguidamente Nos Estaremos Trasladando Allá Desde Las Ventanas Cabricán En Donde Estaremos Llevándoles Cuatro Días De Labores Ahí El Saludo Cordial A Wilfred Giovanni Allá Desde La Unión Americana Allá Toda Su Familia Allá Desde Las Ventanas Cabricán Próximo 27 28 29 Estaremos Compartiendo Actividades Y Voy También Ahí Enviando El Saludo Al Imparable Alex Ramírez Que Será Nuestro Patrocinador A Través De Radio La Grande Estaremos Ahí A Través De Tún Radio Si Ustedes Desean Escuchar Pues Ahí Lo Pueden Hacer Ahí Saluditos Cordiales También Para El Imparable Carlos Batten Nuestro Patrocinador Para El Próximo 30 Pues Una vez Más Allá Estaremos Compartiendo Actividades Allá Desde las Ventanas Cabricán Pues Estaremos Entonces En Diferentes Eventos Para Finalizar Este Mes De Junio Ya Estamos Casi Llegando A La Mitad De Este Mes Y Pues Seguidamente Ya Tendremos Más De Las Actividades Siempre El A A A A Miles Todas A Quienes S Servicios Estamos Siempre Llevándoles Las Diferentes Actividades También Queremos A Enviar El Saludo Cordial A Nuestra Gente Que Nos Visualizan Allá Desde La Ciudad Capital Allá Las Diferentes Zonas Allá Desde Misco Pues También Nos Acompañan Para Esta Tarde Saludos Cordiales A La Distancia También Para quienes nos acompañan allá desde Nueva York, para Elio Huitz, manda saludos allá desde Nueva York a la distancia, muchísimos saludos, para Juan Orozco, para López Coctí manda saludos a la familia López Riquiak, también para Alex saludos muy especiales también se une a esta gran alegría también allá nuestra gente allá desde Santa Catarina, Palopó a la gente de Panajachel ahí desde San José, Chacayá, también saludos cordiales a las hermanitas Chipín, también ahí nos dejan su saludito, gracias por acompañarnos para Escoychecha, también para el chichicasteco Macheño, saludos cordiales, gracias por acompañarnos también ahí nos acompaña desde Momostenango con el saludito en esta ocasión también ahí nos manda su saludito pues ahí también queremos enviarles ahí el saludo a quienes nos acompañan en esta ocasión allá desde Sololá, saludos a la gente allá desde la Fue, Sololá para para la familia Shep, saludos cordiales ahí también acompañándonos en esta gran celebración para Arturo Castro Acabal hola, saludos, muchas bendiciones muy bien, muchísimas bendiciones allá a ustedes también también para Raúl Chilel solicitando la música Mix Duranense Ritmo de la Lluvia y María Elena vivir de noche 40 copas de vino agradecido con el de arriba pues claro con todo gusto en breves momentos se vendrá más de la música mientras tanto pues ahí queremos siempre compartir con ustedes queremos desear que ustedes pues estén compartiendo de esta tarde muy especial algunos pues ahí llevándose algo acá desde la feria acá desde la fiesta patronal pues algo de recuerdo pues algunos ahí están comprando algo para poder entonces compartir en familia pues ahí las familias que están comprando las respectivas roscas manías ahí los bueno ahí dulces también hay dulces hay pizzas ahí en la hora de la refacción y pues justamente estamos pues a 25 minutos para las 5 de la tarde pues algunos quizás estén compartiendo de algo sabroso para esta tarde y pues claro es una tarde muy especial ahí en la venta de granizadas pues también ahí están todavía hace unos instantes pues sentíamos un calorcito bastante intenso acá desde San Antonio pues es el ambiente es la alegría y por supuesto la presencia de ustedes lo que hace que esto pues tenga mayor reacción sin ustedes quizás no sería de esta manera sin embargo pues siempre agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes ahí también queremos enviar el saludo para los hermanos son de ahí allá desde la unión americana saludos cordiales saludos de la gente de Tunayacamo Mostenango saludos a la distancia para el chapadito más hermoso para todos quienes ahí nos acompañan ahí para Manuel yacón también allá desde la unión americana saludos cordiales a la gente de allá desde Pocoyl de Chichicastenango próximamente estaremos compartiendo más de las actividades ahora sí pues ya se viene una vez más la música ustedes pues sigan ahí acompañándonos compartan nuestra transmisión y pues claro estaremos compartiendo más de las actividades ya se viene una vez más la música y a los maestros están alistando para poder brindarnos una presentación más siempre a través de Producción de la Grande vamos a ceder ya el espacio a los maestros de la música saludos cordiales para Lucas Gregorio ahí visualizando allá desde San Mateo y San Huehu y Tienangos saludos a la distancia Salvador Morales visualizando allá desde Kevin Canadá gracias de por acompañarnos Floride Bates saludos cordiales en esta ocasión Arturo Castro Acabal ahí para la gente hermosa allá también desde Chacahuit Chocapula saludos muy especiales gracias de por acompañarnos gracias hay para estar entonces al pendiente de nuestra labor de transmisión y recuerden recuerden que esto continúa y ya se abre la pista de baile para todos y cada uno de ustedes totalmente vivo a través de producción de la grande siempre ahí saludando a nuestros patrocinadores gracias por la invitación partimos de esta gran fiesta y por supuesto la buena música ya de vuelta con nosotros para esta hora de la tarde así que les vamos a dejar entonces una vez más con música para esta ocasión en vivo desde San Antonio a las flores de Javite Panche Matinango fiesta en homenaje a San Antonio de Javite y ¡Gracias por ver! 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 Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, y ese nadie le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, y ese nadie le reclama Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrasón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrasón Y paseando con los amigos Y gozando con las amigas Yo como vino, bailo charangas Y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, bailo charangas Y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el barrancón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el barrancón Si, 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 si A nombre de vos, a su sombrero ¡Vamos! Caminando por la calle me encontré A una linda barenita Muy contento yo en su nombre pregunte Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda barenita Muy contento yo en su nombre pregunte Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Caminando por la calle me encontré A una linda barenita Muy contento yo en su nombre pregunte Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Si, 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 si Acá, mojino, oí La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena, si a la guitarra le toca las cuernas en la mujer Si a la guitarra le toca la cuerda le vibrará al corazón Si el empujimiento que le pierde le vibrará el corazón Si el reglita y toca las piernas le vibrará el corazón Si el empujimiento que le pierde le vibrará el corazón Tócalé, tocálele las piernas Tócalé, tocálele las piernas Tócalé, tocálele las piernas Y mi braño, el mundo dicta Tócalo, el mundo se va a pensar Eso y son, siguen bailando, siguen gustando mi gente hermosa A todos los que se cuentan en la pista de baile A todos los espectadores Vengan a bailar, vengan a gozar En la fiesta dice para disfrutar y gozar señores A todos los buenos paisanos, regalos a la venga americana Complaciendo, peticiones, siempre decían eso maestro Ahí para que baile la linda princesa en la pista de baile Pa' que baile la hermosa nena, eso A bailar y juntar, así se baila, así se goza Pa' que baile la hermosa nena gordita La nena gordita, canchita Recuerda la guerra con sabor Y para antes Solo cigarro me acompaña Cuando tus armas se llegan Solo cigarro me acompaña Porque me enseña a inspirar Si de noche me quita el sueño Si de día oscuro está Porque te ha sido porque no vienes Si tiene, tiene tu caminar Porque te ha sido porque no vienes Si tiene, tiene tu caminar Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, chumi Y sacaron a la internacional, eh Porque era el antipo Jaleíto, jaleíto Mi cariño, yo como niño busca mamá Ahora la fuerza No se hace cansar Porque me enseña a inspirar Si de noche me quita el sueño Si de día oscuro está Porque te ha sido porque no vienes Si de día oscuro está Porque te ha sido porque no vienes Si de día oscuro está Porque te ha sido porque no vienes Si de día oscuro está Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Por las mañanas veo una señorita muy desesperada Preguntando consigo, pero ya no sabe Que perdió sin ti, y lo cantenaron, y lo condenaron Oye, 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 oye ¡Qué bonito! Otro señor juez, no puedo disculpar No quiero perdón, pero él es un hijo Y ve a mi madre, yo quiero mirarla Pensaba en tus sonidos, que tanto ha llorado Guardar en mi mente ¡Qué buen reacete! Que lo capturaron, y lo condenaron Oye, 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 oye Y la grande sonora Oye, 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 oye Y la grande sonora, oye, 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 oye Y la grande sonora Y la grande sonora Y la grande sonora Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Y la grande sonora Y la grande sonora Oye, 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 oye Y la grande sonora Y la grande sonora A seguir bailando, a seguir bailando, a seguir bailando Vamos a cambiar un poquito de ritmo Ritmo para todos los gustos y para todas las edades en esta hora ya de la tarde Para que siga disfrutando y las parejas en la pista, que bonito A seguir bailando, que la música sigue, mire eso Mirás, ángel mí, me alas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón bajo a ti Te vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo y no olvidar, me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvo, yo me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Verás, oh, dale, es mi casa ahí Pogero me la pese, y el día que fallece Ah, 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 ah Pogero me la pese, me iré de aquí, me iré sin ser Y me alejaré de aquí, y me alejaré de aquí, y todo no dentro de mí Te juro corazón, tienes tanto de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que no dentro de mí, y todo fue por ti Lleva una cruz de amor, lleva una cruz de amor Y de esa cruz de amor, y de esa cruz de amor Y de esa cruz de amor, y de esa cruz de amor, y divinidad de amor Y de esa cruz de amor, y lazo de amor Ni tiene tu corazón Si el que está entiendo suspira Por la vida Ni tampoco Todo no acaban los años Dime que te llevas tú Si hay que el tiempo lo quiera Ni la tumba de la cruz Por costeres me estoy despidiendo Soy el ultimario de este mundo No me llores en áreas entero Dale bueno en el sueño profundo Subirás Viorarás Mientras me acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¿Cuántos días me estoy despidiendo? Porque el ultimario de este mundo No me llores No hay nadie en ese miedo Nadie vuelve El sueño profundo Subirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a ver La vida No hay nadie en ese miedo No hay nadie en ese miedo Si nací Siempre llorando Y así Llorando se acaba Corizón Y en ese mundo La vida La vida Ojalá No hay nadie en este momento Voy a perder Y así Muchas xD Ok señores Hemos convivido de todas las horas de la tarde Solo falta que ustedes canten Y llegó la oportunidad Para los que están bailando una bulla fuerte ¿No se escucha? ¿Dónde están los que están bailando una bulla fuerte? Y los que están sentados Los que están parados Los que están bailando Los que están allá enfrente de la iglesia Ok señores Vamos a ganar que ustedes canten este coro No se que se la saben Hombre, mujeres, niños y niñas Van a cantar este coro que dice así A esto como dice Y eso dice Globalidad Venga fuerte ¿Cómo se oye? La vida Que bonito canta Ahí viene Ahí viene, ahí viene Repitamos la compadre Claro Vamos a repetir Así que dice el coro ¿Ok? Sin hacer Y así Con el son Fuerte La vida Pero quiero esa tarde La que estamos compartiendo con todos ustedes mis amigos Esta tarde tan especial Especial porque contamos con la advertencia De tantas amigas que hoy se dejó venir Muchas gracias mis amigos A los que se encuentran ahí disfrutando Sigue bailando Que la música es para todos ustedes Arriba la mano a los enamorados Esta tarde ¿Dónde están los enamorados? Arriba la mano No se ven No tengan miedo señores Que estamos aquí para disfrutar y gozar Si usted tiene a su novia A su pareja Abrácele a veces Le dediquen a esa rola Y está buenísima señores Buenísima, buenísima por supuesto Siempre decimos eso Para que siga y fernando Como yo estaba hace rato Mi corazón Mi corazón Y penas Sabre Y prima Prima A dejar, dejar Para todas las morintas A todas las morintas A todas las gorditas Si Si tu poquitas ocho Cada cuarentena Y más felices Harías Si tu supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar ¿Dónde dirías? Porque te tengo así A ver De mi pensamiento ¿Qué tenería? ¿Qué tenería? Que serían los sentimientos Y a mí te quiero dar Paso mi noche pensando en la forma De no secar de ti Y decidí todo lo que mi alma Con tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas ¿Qué necesitas olvidar? Cuando veo un atendido De tus deseos ¿Qué tiene mi corazón? Es que mi pobre corazón Se mueve loco Si está disto Quiero tener que ir a mi vida A la que me sentí Es que mi pobre corazón Te pediría Que te escuche mi voz Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Contigo Y cada vez Te son ellos Tus dos Sí Muy bonitos Soy Fue mi novio Propasionado de mi paz Las cosas que me traen Un poco de felicidad No hay Nada como luchar Con orden y fioricidad ¡Ale, ale, ale! ¡Míralo más! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Amor! ¡Venga! ¡Y que vive el amor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Yo no creo en el romo! ¡No! ¡Que la noche Diegoaidó ¡Mi señor! ¡Viva el amor! ¡Vive el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la granada que iba a challenging ¡El litor! ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Viva el amor! Amor de mi tío, me quiero que estés Venga Para todos los morenitos Para todos los morenitos La vuelta, la vuelta, la vuelta Saben que necesitan Para los morenitos Para los más cuidad Y tanto si tienes todo, no se extraña nada Sé que se ha citar Y tú me sacas mi foto, si me has olvidado Y por qué te contame, te haré enamorado Porque yo tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo vuelva a la cina Y mi sentamiento piensa lo que estoy pensando Y quiero llenarte de besos, dime dónde vas Dime si también tú piensas lo que estoy pensando Y quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo En la mano arriba, en la mano arriba Todo junto con las manos arriba ¡Ey! 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 Para todas las poliñas A todas las vías princesas Y a todas las flores de Francia Gracias por venir ¡Ey! ¡Princesas! ¡Póngale, puto y sabores! Que gusta Que se viene Ya no existe Que control De vida No se puede detener Y guiar Ritiendo Tanta violencia Y que lo que son Los niños son las caricias Que dicen Son la noticia Y que lo que son Los niños son las caricias Y aunque Yo perdí el tabaco Los dos colegios Y así Siempre caminar Y con cantinar Así de las mareos Y ahí Me quiero quedar Yo perdí el tabaco Los dos colegios Y así Siempre caminar Y así ¡Viva! ¡Viva! Ya, ya, ya Para ti linda Muequita A todas las princesas Escucha bien Esa explicación Gracias a la tarea Las nobles Y así No, ya, ya No, ya A seguir bailando Señores A seguir bailando Ahí cambiaban de ritmo Por supuesto Nos habían solicitado Este mix Y con gusto Vamos a complacer Ahí Para los enamorados Y enamoradas En esta hora de la tarde Por supuesto Complaciendo con el mix Y apuesta Ahí Para todos ustedes Saluditos Los reales Ahí para todos Los amigos visitantes Bienvenidos Esta hora para todos Los decepcionados Hay amor Dime la fuerza Y para Una vez Tuve un cariño Me juró Eterno por pie Miraba Mi mundo Mi mundo de rosas Y el sabor De su boca Y la miel Muy goceado Le di mi cariño No sé cómo Me puse a creer Quiero que era yo Lo que ella más quería No voy a imaginar Que me mentirá Me dejó Por otro amor Desde ese día Desde ese día No confío a nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si hay un oficio Un poco de cariño Digo primero No me mentirá No me mentirá No me mentirá No confío No confío Mi rumbo Sin mirar a nadie Si hay un oficio Un poco de cariño Digo primero No me mentirá No No me mentirá No No por favor Porque me recuerda A que mi amor Se me da cariño Porque estoy sincero Porque estoy sincero Porque estoy sincero No me mentirá No No Ay, ojitos Ojitos Ay, ojitos Es que quizás Has llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedo esperar En un momento más Dime, ¿sabes? Que te voy a perder Porque yo sí te amo Por lo que ahora veo Nada puedo ser Y no te supe a ser, Félix Es algo que me digas en corazón Que tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Y no te supe a ser, Félix Y te escapas todo de mi vida chiquitito Y me regresas a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo por lo que ahora veo Nada puedo ser Y no te supo ser feliz Es algo que me define hasta el corazón Que tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevo en la ilusión La ilusión que solo contigo No te supo ser feliz Y llevas mi vida Como si te das Y no te supo ser feliz Es algo que me define hasta el corazón Y tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevo en la ilusión La ilusión que solo contigo No lo dis mi vida Y llevas mi vida Amor si te das Y llevas mi vida Amor si te das Amor si te das Un poco más de la alegría Para todos ustedes Levanten la mano Todas las mujeres Las mujeres que están bailando Levanten la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todas las mujeres Ey 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 Y la vueltecita 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 Que bonito señores Un altar inolvidable Con la presencia de todos ustedes Muchas gracias Los llevamos Te digo la ropa Y llegó la cumbia Bailamos ni más ¡Tres, cuatro! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡A gozar, a gozar! Ese botecito, ese botecito Ese botecito no se pone en esa china Ese botecito, ese botecito Ese botecito para con esta vida Joderina, ese botecito Joderina, ese botecito Joderina, ese botecito Joderina, ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡A moverlo, a moverlo, a moverlo! ¡Me encanta, eh! ¡Rico! ¡Pumas! Parabrimos, Lester Calede Para Evelyon Calede Le da la vida en mi cara Ese botecito que Dios te dio, no para que se lo como los gusanos Ese botecito que Dios te dio, y para que no consiembros humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito en el sofá se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito para gozar la vida Mueve, mami, ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos, nina, corazón, tres, cuatro Báilalo con mucho sabor, báilalo con mucho sabor Báilalo con mucho sabor, báilalo con sabor M Все, botecito, ese botecito, ese botecito Báilalo con mucho sabor, báilalo con mucho sabor Báilalo con mucho sabor, báilalo con sabor ¿Qué sabor? ¿Sabor? A esto, para que lo mueva en un canchita ¿Sala? Para que vayan a la gente de San Juan con Malapa también ahí, eso que bonito Báilalo con mucho sabor Báilalo con mucho sabor, báilalo con mucho sabor Báilalo con mucho sabor, báilalo con sabor ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Bú! ¡Tá en razón! Y la mano arriba, la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey Los Riquitosa Yo quiero a la muchacha que se va a bailar Que mueve la galera en la cintura y los suelos Porque quiero bailar, bailando pegadito 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 Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su carita Me gusta que me traje, me traje su pleguito Me gusta que me traje, me traje su pleguito Me gusta que me traje, me traje su pleguito Me gusta que 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 me traje su pleguito Ae, la gana dulce, ae, para chupar Ae, la gana dulce, ae, para chupar Vaya, vaya Ahí para la pelirrojo Buscando ahí, buscando ahí, buscando ahí, para que no se moquen Conviteras de corazón Ahí para la pelirrojo, ahí para la pelirrojo Pero que humo, señores Caña dulce, señores de la cocina, señores de la cocina, por si pueden controlar un poco el humo Caña dulce pa' chupar, caña dulce pa' comer Caña dulce pa' comer y pa' gozar a disfrutar Caña dulce pa' chupar, caña dulce pa' comer Caña dulce pa' comer y pa' gozar a disfrutar Ae, la caña dulce, ae, para chupar Ae, para ganar azúcar, ae, para chupar Carne a dulce pa' chupar, carne a dulce pa' comer Carne a dulce pa' comer e pa' gozar a disfrutar Carne a dulce pa' chupar, carne a dulce pa' comer Carne a dulce pa' comer e pa' gozar a disfrutar Ae, para ganar azúcar, ae, para chupar A él, para ganar azúcar, a él, para chupar ¡Gracias por ver el video! 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 Allí suena el segundo homenaje, Adam Aizzo, Fidel Funes, Funes, con la red y dosa, ¡qué cosa! ¡Vamos pareja, vamos pareja, vamos pareja! ¡Vamos pareja, vamos pareja, vamos pareja, vamos pareja! A las seis de la mañana, me quedé sin gasolina, a las seis de la mañana Y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar Solito a la carretera, me acompañaron toda la noche A las seis de la mañana, me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar Las iguanavas y el somero Pues bailamos de catechitos Las iguanavas y el somero Y disfrutamos la madrugada La Ciguaraba y el Somero ¡Rosa, mi Bajo! ¡Familia! 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 Parece que va a llover, el cielo se está doblando Parece que va a llover, ay papá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está doblando Parece que va a llover, ay papá me estoy mojando La gente se apresora por las calles de mi barrio Juanita se alboloca pa' ponerse a paratear Ay mamá, hoy ya voy a bailar, hoy ya cruzar Parece que va a llover, el cielo se trajo blanco Parece que va a llover, ay mamá me estoy bombando Música Suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores Ay cosita linda mamá Música Y me de comer pa' bailar Música Ay cosita linda mamá Yo no sé qué le pasa a esa mujer Dímelo Se volvió loca Yo no sé qué le pasa a Rosita Que le veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Que le veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente Que por qué no llego a la visita Y me dice toda la gente Que por qué no llego a la visita Ay Rosita de amor Que por qué no llego a la visita Ay Rosita no te pongas mamá Que te dice para mí muy bonita Ay Rosita no te pongas mamá Que te dice para mí muy bonita Y me prometo hacer la visita Para que no se quise enojada Y me prometo hacer la visita Para que no se quise enojada Ay Rosita, Rosita, Rosita Muy bonita, no pasare por tu casa Ay Rosita, Rosita, Rosita Muy bonita, no pasare por tu casa Pero el día que llegas la visita Y me prometo hacer la visita Pero el día que llegas la visita Y me prometo hacer la visita Ay, 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 ay Se fue Seguimos compartiendo con más de nuestra música Para que sigan disfrutando de la pista de baile Algo muy solicitado también Algo de las rancheritas Para compartirles y comprasarles Miren, sí Algo bonito Y sigue Las rancheritas Pero de quién De quién De quién De quién De quién Es la brinquitosa Es la número 20 Casi catorce años Sin ir a mi tierra De dónde Nacé Ya todo cambiado Le ruego a mi Dios No se olvide De mí Se murió Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabajé y trabajé Tengo muchos días Y no miro el sol Mis hijos son grandes Y si no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta De inmigración Con la deportación Con la deportación Con la deportación De botitas y sombrero Me miran seguido Por el freeway Camineros con cienero Igual me la ritmo Y la canisbue A que me mire pa' abajo La cara Levanto Y mirándome un bote Como que no soy amigo También soy tu hermano Y soy champi A santos Los reyes De la rancherita A que me mire pa' abajo La cara Levanto Y mirándome un bote Como que no soy amigo También soy tu hermano Y soy champi A santos Y que se está lejos De los seres queridos Y todo por salir adelante ¡Ay, dolor! ¡Y este es el sentimiento de Quintosa! Un día por sorpresa Le dije a mi madre Ya vayas sin ir O viajar hacia el norte Y estuve cansado De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo mi padre Digo no te vayas No me dejes solo Si yo me vengo Tal vez cuando vuelva Debajo de tierra Me vas a encontrar Solo deseo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo había llorando Allá con toda su parcela Dicen que lo había rezado Para que a mí me muera Y que pedí a los ciegos Pa' que yo Pronto morirá Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Solo labrando la tierra Cuentan que lo había llorando Allá con toda su parcela Dicen que lo había rezado Para que a mí me muera Y que pedí a los ciegos Pa' que yo Pronto volviera Abrazela compadre Disfrútalo compadre Es que ha llegado el momento Y adicta del alma de hablar Sin mentiras Disfrí mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Dime vidas Al principio dijiste Que ya se vinieran así Luis de Nero Y la Virgen A la Virgen Y luego el casano Sería Lo primero Ya se fueron las nieves de Nero Y llegaron las flores de Mayo Y a los días Están aguantando a los machos Y mi mamá del dolor Me lo cayó Adiós Canchita de la Salud A los cuates de Maldes Sebastián Tirivar Y para Miguel Salomón Y para Hélder De la MUNI De Jumán ¡Eso! Al principio dijiste Que ya se vinieran así Luis de Nero Y la Virgen Y la Virgen Y la Virgen Y el único El casano Sería Lo primero Y se fueron las nieves de Nero Y llegaron las flores de Mayo Y el Lobis me aguantando a los machos Y me ha pedido dolor Mi locaño Adiós ¡Eso! 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 Vamos a llegar Y nos vamos al descanso Volveremos en unos minutos Para continuar con todos ustedes Buenas tardes A seguir disfrutando De ser a la actividad En homenaje A San Antonio De Padua Volveremos a seguir A través de Radio Producciones La Grande De Sorona Ahí para el Imparable Shkuná Saludos especiales Ahí para él Eso allá La Unión Americana Orgullo de San Andrés Azcabajá Todos ahí para Primero Imparable Shkuná Para Para amigo César Chumil También saludos Ahí para Para todos los amigos Ahí para Estefan de Huit Para Brian G.T Para Me digo Gonzalo Vicente Rigoberto Anís Y todos los amigos Ahí conectados Muchas gracias Para primazo Alan Javier Azcabajá Ahí a todos los amigos Quienes se han conectado Ahí con nosotros Muchas gracias Para primo Evelio Calil Para Lester Calil Los hermanos Calil Allá en la Unión Americana Saludos ahí para ellos También Así que Muchas gracias amigos No se retiren Volveremos en unos minutos Con más de la música Ya que fue la riquitosa Totalmente en vivo En esta tarde Muy pero muy especial Así que Volveremos Enseguida Se viene Flori con nosotros De producción De la grande Sonola Que pues Están llevando A nivel internacional A nivel mundial Esa gran transmisión Pero muchas gracias Por ese buen trabajo También de los muchachos Adelante Flori Muy bien Una vez más Muy buenas tardes A todos Deseando ahí Un buen descanso A los maestros De la riquitosa Se van Una vez más A su descanso Y nosotros Por acá Nos vamos a quedar Acompañándoles En esta tarde Muy especial Saludos Y a todos Quienes nos acompañan A todos Quienes por acá Están presentes En esta tarde Una tarde Nubladita Pero sin duda alguna Una tarde De fiesta Y buen descanso Entonces Y a los maestros En breves momentos Pues se vendrá Una vez más La música Ustedes Pues no se vayan A retirar Acompáñenos Ya que todavía Falta Falta mucho tiempo Hay tiempo todavía Para venir a compartir Esta gran celebración A todos Quienes por acá Nos acompañan Saludos Muy especiales También a nuestros Televidentes A través de Producción Y la grande Pues siempre Ahí llevando Nuestra labor De transmisión Y pues Ahí con el saludito A nuestros patrocinadores Gracias a ellos Que hoy Pues nos dan Enviado la invitación Y por acá Nos encontramos Si no de alguna Pues llevándoles A esta gran fiesta Ahí a Florencio Ebelio A Julio Enrique También a Reyes De Zahui A Carlos Humul Martín Y pues también Ahí el saludito Muy especial A Leister Valdomero También ahí Formando parte De esta gran celebración Ahí el saludo Muy especial También a su querido Padre Ahí a Don Pedrito Saludos entonces Hoy compartiendo De esta gran fiesta Así que El saludo es cordial Para todos ustedes A través de este medio Ahí a quienes nos visualizan A quienes hoy Nos acompañan Una vez más Pues estamos compartiendo Con ustedes De este espacio En lo que Los maestros De la riquitosa Pues ahí Se van A su descanso Así que agradecimientos A todos A quienes hoy Forman parte De esta gran actividad Pues me refiero También a los colaboradores Y aquí pues Gracias a cada uno De ellos Es como en esta ocasión Estamos Estamos compartiendo De esta gran celebración Este día Muy especial Homenajeando Al Santo Patrono San Antonio de Pado A mil gracias Entonces Ahí a ustedes A quienes nos acompañan A quienes están Por venir Ahí a quienes Todavía están En casita Los invitamos Para que se vengan Para que se vengan A unir A esta gran celebración Y pues ahí Siempre con el saludito A quienes nos visualizan Allá desde La Unión Americana Por acá tenemos Un saludito Ahí para Muy bien Para A Marisol ¿Será que me puede mandar Un saludo a Gerson Joaquín? Pues claro Con todo gusto Saluditos muy especiales Entonces Ahí para Nuestra gente Allá desde Solo Hola Quienes Hoy nos acompañan Mil gracias Ahí por su presencia Ahí para El imparable Carlos Bat En el próximo Treinta De este mes Nos estaremos Saludando Allá desde Las ventanas Cabricán Saluditos cordiales A la distancia Gracias por compartir De esta tarde Maravillosa Buenas tardes De alegría Y por supuesto Ya compartiendo El gran baile social En breves momentos Se vendrá una vez más La música Y pues claro Todo todo esto Siempre estaremos Llevando Estaremos transmitiendo Para todos ustedes Ahí enviando Un saludo entonces Ahí para Nuestros amigos Quienes nos acompañan Allá desde Miami Florida Para Elsie Vargas Buena transmisión Saludos a los paisanos Aquí desde Miami Nos dice Allá desde La Unión Americana Manda saludos A sus paisanos Quienes hoy Están reunidos Hoy están De fiesta Pues Queremos siempre Agradecer A todos ustedes Su presencia Para Bueno Para Para Hablar Carlos Batin Saludos cordiales Allá desde La Unión Americana Agradecimientos Superespeciales Para acompañarnos En esta ocasión Nuestra labor Pues ya estamos En el segundo día Consecutivo Y pues claro En el gran día De esta fiesta Patronal Mil gracias Por acompañarnos Allá Nuestra gente Que nos visualizan Allá desde Allá desde Soljaca Cubén Diecinueve De febrero La Vamos a ver acá La familia Soy Muy bien Ahí para la familia Soy Saludos cordiales Diecinueve De febrero Ahí con sus actividades Allá desde Soljaca Cubén Saluditos muy cordiales A la distancia Para Para Zabala Pérez Muy buenas tardes Saluditos Gracias Ahí por Los buenos comentarios Ahí a quienes nos dejan Su saludito Y pues si en dado caso Usted tiene un saludo Pues también Nos lo puede hacer llegar En estos momentos Ya que estamos Totalmente en vivo Nos visualizan En diferentes partes De toda Guatemala Fuera de nuestras Fronteras Pues también ahí Estamos llegando Al cien Con proyecciones La grande Así que este es el espacio Para los saluditos Ahí verá Para Denison López Saludos aquí Pues si se encuentra Por acá Decíamos que se le esté Pasando de lo mejor Que esté compartiendo De esta tarde agradable Una tarde de fiesta Con música Por supuesto Con la presencia De todos ustedes Verá Vamos a ver Oscar Macario Tú y muy bien Saluditos especiales Para la siguiente Allá desde Panimaché Primero de Chichicastenango Para el flaquito Calil Como estamos Allá desde Panimaché Primero Segundo Tercero Cuarto Bueno pues ahí Saluditos muy especiales Les denemos Que estén compartiendo También de esta tarde Muy especial Saluditos A ver a nuestra gente También allá desde Las trampas Saluditos cordiales Gracias ahí Por acompañarnos Pues en esta ocasión También queremos Allá ver El saludo Para Gerardo López Saludos Estoy viendo Aquí desde Miami Florida Allá ver a nuestra gente Allá desde El estado de Miami Saludos cordiales Gracias por acompañarnos Para Denison López Aquí estoy viendo Hasta en Nueva York Pues muy bien Ahí con el saludito Hasta allá por el estado De Nueva York Mil gracias Por su fina sintonía Para Rosa Para Rosa Saluditos especiales Eduardo Escoy Buena música Aquí estoy viendo Desde Jutacaj Y hablando de Jutacaj Pues ahí queremos Enviar el saludito Hace unos días Pues también ahí Estuvimos compartiendo Pues allá Desde Mostenán Saluditos cordiales Para Ahí estamos con el saludito Florinda Bate Vamos a ver Qué nos dice por acá Pues tenemos Muchos saluditos Saludos para Gerson McKin Para Brian McKin Éxitos Muy bien Muchísimas gracias También a ustedes Muchísimos éxitos Allá quienes nos visualizan Allá quienes Hoy nos acompañan En esta tarde Muy agradable También vamos a enviar Por acá El saludito Al Sololateco Víctor Chirogi Saluditos cordiales Ahí van a esa gente De allá de Sololá Quienes hoy se unen A esta gran fiesta Pues es un gusto Poder saludarles Ahí van Bueno para Oscar Milton Chacorral Saludos cordiales Para Bueno para nuestra gente Linda Allá quienes nos acompañan Allá por Chichicacenango Pues siempre El saludo es cordial Les gusto saludar También Allá la familia Martín Para López Martín Saludos Acá estamos subiendo Desde Florida Ahí con el saludito Allá por el estado De Florida Pues hoy nos acompañan En esta tarde De fiesta Para toda La familia Martín Que sin duda alguna También pues Hoy nos acompañan Quizás estén acá presentes O si nos acompañan A través de producción Nela Grande Pues ahí va El saludito Para Arnoldo Carlos López Saludos a mi tío Eduardo Carlos Muy bien Ahí para Eduardo Carlos Saluditos muy especiales Ahí pues queremos Sestearles todo lo mejor Para Marvincito Lares Para Vamos a por acá Clarisa Ahí manda saludos Muy buena transmisión Gracias ahí a ustedes Para acompañarnos En esta tarde De fiesta Recuerden que ya En breves momentos Pues se vendrá Una vez más La música Siempre a cargo De los imparables De la riquitosa Pues ahí también Con el saludito A David Morales Saludos desde Nueva York Bendiciones Y que lo disfruten Al cien Pues esa es la intención Que lo disfrutemos Al cien Ya que pues este día Es un día único Y ya mañana Cada quien pues estaría En sus labores Y hoy es el momento Hoy es el día De poder compartir Con nuestros seres queridos Con todos quienes Hoy Estamos por acá Presentes Ahí saluditos cordiales También A Arnoldo Carlos López Allá desde Nueva York Ahí con el saludito A la distancia Ahí para nuestros amigos Quienes nos acompañan Para esta ocasión Para Estuardo Vaya los saludos Aquí visualizando Desde Nueva Jersey Un saludo A mis paisanos De Vamos a ver acá De Chihuahua Muy bien Allá desde De la unión americana Para sus paisanos De Chihuahua Saludos muy cordiales Es un gusto Poderles saludar En esta oportunidad Enviando Un saludo Entonces También a Meni En Tolul Viendo desde Florida Saluditos Muy bien Saludos también Hay ustedes Allá desde Florida Desde Antiguo Guatemala También nos Acompañan Para Ronnie Salazar Saludos a la distancia Allá por Antiguas También nos acompañan En esta ocasión Para nuestra gente Quienes se nos visualizan Desde Nueva York Pues una vez más Saludos Para Isabel De Chale Saludos para mi tía Emi Para toda la familia Hasta Venga Aquí viendo Muy bien Pues ahí están Al cien Ahí están pues Viendo esta gran actividad Este gran concierto Y pues claro Con ello El gran baile social ¿Verdad? Quienes están ingresando Sean bienvenidos A quienes hoy Nos acompañan Con su presencia Pues siéntanse Familia Siéntanse Hoy es ahí A gustos de poder Compartir En esta gran celebración Queremos también Enviar el saludo A Néstor Calixto Saludos Viendo desde Nueva York Bendiciones siempre Muchísimas gracias También hay ustedes Muchísimas bendiciones A la distancia Gracias ahí Por formar parte De esta gran celebración Para El imparable El imparable JRM Saludos para Heidi Para Florinda Para Tomás Para José Vaquín Para Brian Para Zaira Muy bien Ahí saluditos cordiales Mauro Cúmes Próximo 24 de junio En Aldea Ya estaremos Acompañarnos También más de los saluditos Unión americana Y queremos siempre Desearles muchísimos éxitos Y pues gracias Ahí por aportar Para estas actividades Por apoyar De manera Muy especial A los organizadores De esta gran fiesta Una fiesta Que pues hoy Estamos compartiendo De la mejor manera Mil gracias Ahí también Vamos a ver A Walter Manuel Manda saludos Viendo desde Allá desde Quebec, Canadá Saludos cordiales A la distancia Ahí pero No dice gente Allá desde Canadá Que pues sin duda alguna Ahí nos acompañan Hoy pues también Se deleitan Con la buena música De los maestros De la riquitosa Y saluditos También para Para Nicodemo Humul Muy bien Ya se viene reportando Saludos desde Florida Que disfruten La buena fiesta Muy bien Pues muchísimas gracias Pues ahí Con el agradecimiento A los colaboradores Allá desde La Unión Americana Quienes han hecho Todo lo posible Con su esfuerzo Pues ahí han hecho Pues su aporte Han hecho su aporte Aportando pues Una cierta cantidad Con los organizadores Muchísimas gracias Pues ahí siempre Bueno pues ahí siempre Verá con los saluditos Vamos por acá A aprovechar este espacio Vamos ahí a saludar A los colaboradores Ya que pues Ellos Han hecho su esfuerzo Y pues claro Su amor Su fe Hacia el santo patrono Pues ha hecho Que hoy Pues haya dado Su colaboración Mil gracias Amigos Ahí para Brian Humul Humul Saluditos cordiales Agradecimientos siempre Por la colaboración Pues ahí tenemos También En el listado Arnoldo Ahí con el saludito Para Ángel Esquid También formando parte De esta gran celebración Ahí con su colaboración Mil gracias También a María Luisa Ajín Para la familia Esquid Y el agradecimiento También a Edia Milcar Salvador Ahí con su colaboración Saluditos muy especiales También para Emenergildo López Para Eduardo Humberto López A Denison López A Olga Lina López A Andrés López Y Múl También a Rodolfo También a Rodolfo Morales A Gerardo A Cristian López A Edgar Ronaldo También a la familia Mejía González A Esteban Chator A Jesús Chator También a Francisco Covins A Feliciano López A Nery Que También a Wilmer Jeremías López A Gregorio Cox Agradecimientos Muy especiales Por su colaboración Blindada También para la familia Para la familia Colón Riquiak Para la familia Chalí Riquiak A Luis A Luis Cotuc Muy bien Ahí con el agradecimiento también a Elías para Néstor Calixto a Israel por la colaboración y pues también ahí queremos enviar el saludo y agradecimiento a Néstor Calixto Cerech también a Reyes a Edwin Orlando López a Candelaria Calen a Donia Aztecón a Israel Cerech a Nicodemo Humul que por cierto ahí nos encuentra visualizando disfrutando también de esta gran fiesta también para Ismael López a la familia Morales Car a Nery Humul para la familia Car Riquiak para Pedro Chator para Esvin Gerardo Chator para Arturo López también ahí el agradecimiento a Fermín López Car a Arnulfo Meis a Gerson Meis Car a Oscar Humul a Fausto Ochova a Stephanie López a Julio López a Pantaleo López a Walter Zian también a Inocente Car Germán Huarcas Alejandro Morales Lucas Espantay José Ángel Tetzawik a Rolando López pues ahí con el agradecimiento super especial por haber colaborado para esta para esta gran fiesta patronal y pues también como no mencionar a los patrocinadores de la música ya que pues gracias a ellos hoy compartimos de todo el gran cargamento que nos traen los maestros desde Sololá hoy estamos compartiendo entonces con música de la riquitosa pues estos gracias a la familia López en especial a Gali López a Orlando López pues se nos ha pedido saludarlos y con todo gusto pues hoy nos encontramos saludando a ustedes agradecimientos son muy especiales ahí por su colaboración pues claro apoyando estas grandes actividades gracias ahí a todos ustedes entonces quizás hay alguien que no lo mencionamos pues hay seguramente los bueno los que están a cargo ahí los que están pues ahí recibiendo la colaboración quizás en su momento pues nos estarán proporcionando así que saludos súper especiales ahí a todos quienes nos siguen acompañando ya en breves momentos una vez más la música después también el gran baile también ahí queremos enviar el saludo allá desde Tierra Colorada saludos cordiales ahí nos visualizan saluditos muy cordiales gracias ahí por acompañarnos ahí para Florinda Baten manda saludos cordiales para Odilia para Brenda para a Olga también para Mayli Torres muy bien ahí con el saludito entonces a nuestra gente quienes hoy nos acompañan ahí nos dejan su saludito saluditos a Mayli Torres desde Tierra Colorada pues ahí el saludito a nuestra gente de Momostenango quienes hoy también se unen a esta gran fiesta agradecimientos super especiales ahí a Nicodemo Omul bueno pues ahí con su reporte gracias por acompañarnos también para Elba López saludos aquí viendo desde Nueva York pues allá desde Nueva York son varios los que se reportan ahí agradecimientos super especiales invitados todos para que nos sigan acompañando para que no se pierdan no se pierdan pues aún lo que resta de esta gran actividad para Silvano Calen saludos acá viendo desde Santa California muy bien ahí con el saludito para vamos a ver el imparable saludos siempre imparables al millón pues ahí están al millón con la música de los imparables del momento ahí para el imparable saludos muy especiales gracias por acompañarnos Edgar Spantzay saludos aquí en vamos a ver acá Kakechahai Kakechahai saludos cordiales entonces ahí haciéndonos llegar a su sintonía pues ahí se encuentran compartiendo ya la bendición de Dios nos parece que ya se dejó venir pero esto no va a ser impedimento para que podamos seguir compartiendo podamos ahí disfrutar de más de esta gran actividad para nuestros amigos quienes nos visualizan ahí desde vamos a ver acá bueno pues allá a la familia Socop Ramírez para Socop Socop saludos cordiales gracias ahí por acompañarnos mandar saludos a la familia Socop Ramírez desde bueno pues ahí saludos entonces a la familia Socop Ramírez para quienes más se unen a esta gran fiesta agradecimientos muy especiales también ahí a la gente linda quienes nos acompañan hasta allá por Zacapulas por Chocoway Zacapulas pues ahí tenemos el reporte gracias ahí a todos ustedes en breves momentos más de la música mientras tanto pues ahí ahí pues vayan a compartir de algo algo sabroso para esta tarde algunos pues ahí ya están disfrutando de una porción de pizza papas fritas y a los en las ventas respectivas ventas bueno pues gracias a ellos también para estar presentes para acompañarnos en estas grandes actividades la cual hoy acontece acá desde San Antonio Las Flores acá nos encontramos ubicados desde y pues claro el tronar de las bombas eso es señal de que estamos en fiesta estamos de alegría y pues siempre es gracias al patrono San Antonio de Padua que pues ha bendecido y bendice siempre a toda su gente hay agradecimientos muy especiales a quienes hoy nos acompañan a quienes en esta ocasión pues están pensando en venir ahí los invitamos para que se puedan acercar en estos bueno en este lugar en donde hoy estamos ubicados y vándoles entonces esta gran fiesta y pues claro ahí estamos y seguimos totalmente en vivo a través de producciones La Grande ahí saludando también a nuestra gente que nos visualizan allá desde la ciudad capital saludos cordiales José Vicente Puperpuac saludos cordiales bueno pues ahí gracias a todos ustedes a quienes ahí nos dejan su reporte ahí quienes nos hacen saber en dónde nos están visualizando en dónde están compartiendo de esta gran fiesta para los amigos quienes ahí nos acompañan allá desde bueno allá desde el centro de Tecpan saludos cordiales allá desde Chimaltenango pues también hoy seguramente algunos nos acompañan y pues también ahí queremos enviar el saludo muy cordial ahí a bueno a la gente linda allá desde Santa Cruz del Quiché y pues también ahí se unen ahí a la gente de Pamecebal Pamecebal terceros ahí saluditos cordiales ahí para la familia Tsunun saludos ahí para señor Cata bueno ahí para toda la familia saluditos también ahí para Méndez Calil buena transmisión saludos saludos para también para la riquitosa aquí visualizando desde San Andrés de Metabás pues ahí que alegría de poder saludar allá a nuestra gente de San Andrés de Metabás Sololá allá quienes nos acompañan para esta ocasión para nuestra gente desde San Bartolomé Jocotenango saludos cordiales a José Vicente Puper Fuac manda saludos para la gente de allá de San Bartolomé pues ahí va el saludito para esta oportunidad para para Eric que va manda saludos desde Nueva York bonita transmisión saludos a Enrique también para Damaris para Ana para Wilson y para Cristóbal ahí con los saluditos ahí a todos ustedes también por acá y se queremos agradecer a Justineano Las Torres ahí anda visualizando desde Nueva York muy bien muchísimas gracias por su reporte por dejarse acompañar y por supuesto disfrutar de esta gran actividad gracias por estar presentes Floridal maestros saludos cordiales para los integrantes de los imparables de los imparables del momento al maestro casimiro ya presente pero una vez más pues dar inicio en breves instantes en lo que será una gran presentación más a cargo siempre de los maestros de la música pues ahí todos ustedes invitados para que nos sigan acompañando saludos cordiales para hasta acá para Justineano Las Torres siempre acompañándonos en esta gran celebración para nuestra gente que nos acompañan allá desde San José Chacayazo Lola para Marta Chipín para Ana bueno para todas las hermanitas quienes hoy también forman parte de esta gran celebración seguimos entonces con nuestra labor y pues claro ahí siempre los saluditos para todos ustedes a quienes por acá están presentes ya invitándolos para que se puedan acercar una vez más acá para poder entonces compartir en lo que es en lo que es ya el baile social ahí saluditos también para Julio García para Pedrito Roquel también ahí nos acompaña bueno pues gracias ahí a ustedes vamos agradeciendo también a la familia a la familia Morales Saludos Cordiales allá desde Chichico Senango pues siempre ahí acompañándonos a todos quienes hoy pues nos acompañan vamos entonces pues ya en breves momentos ya me parece que la música ya está listo ahí ya están afinando los instrumentos vamos a compartir una vez más de la música en estos precisos momentos algo de rancheritas algo de cumbia merengue algo sentimental 6 por 8 6 por 8 bueno pues ahí se viene entonces una vez más la música a cargo de la hijos del paisaje para nuestra gente acá desde San Antonio las flores las flores sean bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí en esta feina se incorporan a esta gran celebración hoy estamos en esta fiesta en el segundo día de actividades y pues siempre agradecidos con ustedes por su presencia invitados a hebra que pasen en la pista de baile y pues claro de esa manera a partir de esa tarde y noche ya la noche se deja venir el manto oscuro de la noche ya casi nos acompaña agradecidos entonces allá desde la gente que nos visualiza allá desde la Unión Americana todos los colaboradores gracias ahí por apoyar estas grandes actividades siempre con el saludito recuerden que este próximo 15 allá estaremos saludándonos allá desde Pacochón Tierra Caliente Zagapula una vez más allá el Vándales Música a cargo de la Riquidosa y Cosas del Paisaje el próximo 24 allá desde Saquistel de San Antonio Palopó actividades también allá desde Cantos de Agama Mostenango allá desde Sololaco también estaremos compartiendo grandes actividades 26 de este mes ahí los invitamos allá desde San Juan La Laguna estaremos entonces managueando a San Juan Bautista ahí saludos especiales a la familia Cortés Salón que estaremos compartiendo para ir sobre el cultivo 26 y seguidamente allá con el sanguete hermosa allá desde las americanas carricanes de San Tenango todos invitados ahí para lembrarles Carlos Batten allá desde la luna americana Raúl Rey Giovanni para todos quienes ahí nos acompañan en el discreto superamericano y ahora el sanguete linda allá desde Capitán allá desde Argentina grande allá también allá pues también saludamos para la gente hermosa allá por su nena allá desde Alcolonga allá en diferentes partes allá en el quiera que nos acompañen ahí para Raúl chilen también desde la unión americana desde aquí originaria allá desde el caserío para el volcán San Tenen Muro mil gracias espero acompañarnos ya una vez más con nosotros música para poder disfrutar para poder alegrarnos en esta hora muy especial de la tarde gracias por acompañarnos ahí está el saludito para todos ustedes pasen a la pista de baile y así pues compartir de esta tarde y noche inolvidable a través de producciones la grande andorra entonces ahí es la más cordial bienvenida quienes apenas nos están ingresando sean bienvenidos acá de el 30 Antonio Las Flores así que ahora sí empezamos a dejar una vez más en buena compañía el verbo con más música para esta hora de la tarde saludos especiales para la chica hermosa para Emi Zafín a las hermanas Zafín eso disfrutando y gozando ahí es para la canchita hermosa también ya bailando a pesar de las inclemencias de el clima una vez al año no hace daño eso de las hermanas Salucita ahí Con cerveza a calle Con cerveza a calle Se me daba por supuesto allá El amigo Héctor Saludito A seguir bailando ahí Para el amigo que Ya se está echando la cervecita Salucita ahí Saludito 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 Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Vaya, vaya, sabosito la marimaja para Emi Y para las hermanitas Sarvin Discutando y gozando Vaya amigo, Valtacer Junior, el comedor que necesita allá en Chorja Con su vez, la energía de la que forma Vos amigos, para don Isabel Saludos en especiales ahí para el grupo Bueno Marimba Orquesta Reina Chupolense Así que seguimos a los hombros de Ramón Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Viva la vida naranja, vive la naranja, vive la naranja, vive la naranja se va por la carretera Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Viva la vida naranja, vive la naranja entera Viva la vida naranja, naranja se va por la carretera Y se va a mi sabor Pero viene la otra Pero claro, por supuesto Eso y eso Nos vemos como lo hacen hoy, peticiones Nos piden la oruga de parte de las hermanitas Sarvín Como lo hacen hoy para Emi Sarvín Bailando y juntando la colocha Sarvín La canchita Sarvín Para el hermano Sarvín, eso Mi amigo Peter Luego Pani, muchísima onda Gracias por compartir, gracias por convivir Gracias por ese cariño, esa amuestra Hacia mi persona, por supuesto A todos los paisanos radicados en la América Americana Mil gracias por tanto cariño, por tanto afecto ¿Ok? Compraciendo, peticiones Maestro Saludos a mi compañero Llegó la oruga Compraciendo ahí a él y Salvador Gózalo ahí a la familia Salvador Llegó la oruga Compraciendo ahí a él y 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 a él Se va tirando, se va tirando Y en el colegio hasta el gordo le va a cambiar Y en el colegio hasta el gordo le va a cambiar No te vayas a todos ¡Cao y pafe! No te vayas a todos y siguen que a despertar Es que donde me no rúa y a vidas con esa ruta Y aunque a veces yo desayuno desvenida es la de verdad Es que donde me rúa y a vidas con esa ruta Y aunque a veces yo desayuno desvenida es la de verdad Es que donde me rúa y a vidas con esa ruta ¡Así, así, así! Y es que donde me rúa y a vidas con esa ruta ¡Así, así! ¡Abas con mi animal! ¡Pero qué! ¡Anímalo enorme! ¡Enorme el animal! ¡Grandísimo! ¡Cuidado, Emi! ¡Porque llegó el animal! ¡A la familia Sanfín! ¡Búzalo, búzalo! ¡Para Emi! ¡A la familia Salvador! ¡Se pongo ruga, camisa de tortuga! ¡Se estira y se me arruga! ¡Se pisa molestando! ¡Se va tirando! ¡Se va tirando! ¡Se pone bravo que la estoy acariciando! ¡Pero mi ruga se pasa de tal una! ¡Y a veces que madruga! ¡Y ahí está molestando! ¡Se va tirando! 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 ¡Así, así, así! 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 ¡Así, 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 así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así! 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 ! ¡Ey! ¡Ya llegué un poquito más, mamacita! ¡Oye! ¡A la familia de Zagmín! ¡Ya llegué cuando andalaba! ¡Vamos a volar duro 15, señores! ¡Fui, fui, 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 fui! Dinanube colorada A mí se me afiguraba ¡Que no te volvería a ver! ¡Que no te volvería a ver! ¡Parece esa mapolita, acordará el amanecer! ¡Que no te volvería a ver! al amanecer. Sí, con mucho cariño. Con mi amigo chino, Jorge, y de su esposa, Irma, con cariño. ¡Vamos con el sol! Sí, porque vengo de lejos. Me niegas la luz del día. Se me hacía que tu esperanza Me empezó a lo que era a mí ya Marinaré la vacanza, perdió el amor que tenía 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 Bueno y dale retirada Que hay algo que andamos en ti y en ti no consiente nada Que hay algo que andamos en ti y en ti no consiente nada ¡Arriba ceratón de las flores! Para Emi A seguir bailando, a seguir bailando, a seguir nazando a la pista de baile A toda esa hermosa gente que hoy nos acompaña, muchas gracias Y a la riquitosa, la grande de Sololá, a la que está sonando vivo Y viene algo muy especial Porque se lo goce Y corazón Y ya sabes que hacer chiquitita No sé que seas así, fíjate que te enamoras Tanta suena que una vez más, un amor Antes de ti te le lloras, es que no Ya sabes medir todo de ti Me creas Y el amor Corazón, la mía está bien Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar Es mejor que si es la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Chiquitita Corazón, ya sabes que hacer Chiquitita Amigos mi canchita Chiquitita Corazón, ya sabes que te lo vi El amor El amor Que tú no me sabes No es que sabes Y que no da Nada por nada De canciones Te encontrarás Aquí y allá Donde quiera existe De hecho a mano De tu experiencia Te he cuidado De no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus miras son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar Es mejor que si es la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Y corazón Ya sabes que hacer Chiquitita Amigos mi canchita Y corazón Yo vivo ahí Muchísimas de la cumbia Ahí para gozar Para bailar a ver Todos los que están con la pinta La mano se ríe La mano ríe La mano ríe Ey 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 Pero si está lloviendo Y la gente está Qué bonito es Qué bonito Qué bonito Gracias por esa muestra de cariño Esa muestra de amor Gracias a nuestra música Por supuesto Y somos un marido Porque son arregidosos En el país En el país En el país Para que siga bailando Amy Eso A la familia Sacuín Y todo el mundo Vamos a bailar La mano se ríe Para que siga bailando Y bajo la ríe Ya dos horas Mil horas Como pelo Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo Que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirve la tierra Dejo un roete En el pantalón Vos estás tan guía Como la nena En mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Las veces te mueren Bajo la diuda No es sola Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo con la mano Se arriba Dímelo Vamos a bailar La noche La noche La noche La noche La noche La noche Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el cerco Vos seas una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan no, vos no me conocías Tengo un poeta en el pantalón, vos que estás tan mía Como la niña del alrededor, vos que estás tan blanca Ya no sé qué hacer Las ganas de creceré va por la vida a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay Y te seguiré esperando Másame, másame Másame, másame Másame, másame, vos no siempre, másame, vos no ciclo One, two, three, four, four Hasta las tres de la mañana Allá en Pacochú Ahí Hey, 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 hey Tengo como el ciclo Ciclo, ciclo Tengo como el ciclo Ciclo, ciclo Arrasando con gol Ciclo, ciclo Quedándote mi vida Ciclo, ciclo Arrastrando mi amor Ciclo, ciclo Dejándome en herida Ciclo, ciclo En todo mi corazón Ciclo, ciclo Dejándome en herida Ciclo, ciclo Ciclo, ciclo Ciclo, ciclo Ciclo, ciclo Y me pueden matar Ciclo, ciclo Y me pueden matar Ciclo, ciclo Eres un huracán Ciclo, ciclo Violetas como nada Ciclo, ciclo Cama, tama, marina Ciclo, ciclo Y me tienes en la ruina Ciclo, ciclo Cama, tama, marina Ciclo, ciclo Ciclo, ciclo, ciclo Ciclo, ciclo, ciclo Vamos a gozar Y me puedes matar Ciclo, ciclo Y me puedes matar Ciclo, ciclo Eres un huracán Ciclo, ciclo Violetas como nada Ciclo, ciclo Vamos a campo, marina Ciclo, ciclo Y me tienes en la ruina Ciclo, ciclo Vamos a campo, marina Ciclo, ciclo Vamos a gozar Vamos a gozar ¡Ciclo, ciclo! Vamos a bailar ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! Vaya, qué bonito Qué bonito lo gozan A seguir bailando Mis amigos A seguir avanzando La invitación ahí Para las mamás y familias Que hoy nos acompañan A que pasen en la pista A bailar A disfrutar La música para todos ustedes A gozar Y el eco del paisaje ¿Qué quiero bailar en pegadito? Con el cachete, cachete Con el bichito, con el bichito Música para disfrutar Salucita de la vuelta, muchachos Salucita con pura señora Eso Los amigos de Santa Polonia Y sigue Las rancheritas Piense si te haría más que valor Salucita de lo mejor Que nada de camino Son tres fronteras Los que tuve que cruzar Otros países Tres países han sido documentados Tres veces tuve que la vida Que arriesgar Por eso dicen que Tres veces mojado En Guatemala, en poco a poco sé Todos los meses de cielo prisionero El mismo idioma y el color es rechoné ¿Cómo es posible que mi alma sea extranjero? Qué bonito estar, hasta allá me quiero alquilosar Pero saben, el sacrificio que no tiene que hacer en la vida Gracias, Cristina Uy, ya no, Wix Somos amigos de Chichica Senango Acompañe Santo Míndez Vamos, vamos, vamos Tanto tiempo ha pasado, de que tu amor me entregaste Y encontré ni tanto amor, que con ella me embrujase Y fue sentado quererte Te mirando te alejaste Lo sentí morir de angustia, pase que ella creer Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darse todo Lo que tú me dices ayer Sí, por eso te quiero alquilosar De que por eso hacerme amar Mis amigos me han costado Que tú quieres regresar Fue el puesto taco palo Otra copa tu lugar Y a vos Desde el día que me dejaste Hasta la fecha y a otra culpa de tu hogar Eso te pasa por ingresar Los reyes de la tracerita De la discursión La ecos El paisaje Hoy recibí Y me dio mucha alegría A leer lo que decía Sin llegadas de llorar En la carta me dice Que cada día que pasa Deseas que vuelva a tu lado Porque es triste estar sin mí Que me exhala mucho, mucho Y que me mandas tus besos Y al final de la carta Que imprimirse en tus labios De color De color Ven acá Ya se cae a mí Con los famosos panteras Estela Y para esos corazones Y para esos corazones enamorados Yo tengo una cositas que la quiero más que a mi vida Por ella me muestra Música Y me dio la cosa que me mandas tus sueños Y me dio la cosa que me mandas tus besos Y me dio la cosa que me mandas tus besos Ay, baby, a mis amores, ay, baby, mi piquito de oro, ay, baby, mi bello tesoro Rampapá Rampapá Y ahora tengo una cosita que la quiero más que a mi vida Por ella me fuerza, me deje bien consentida Ay, yo le digo con cariño a mi piquito de oro Me cosa que le pese que le diga a mi no te sobro Ay, mi piquito de oro Ay, mi, dame sus amores Ay, mi, mi piquito de oro Ay, mi, mi, mi lote sobro Rampampá Rampampá Eso, a ver los que no están cansados Los que quieren seguir bailando Con la manita arriba, arriba esa manita, eso Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Con placenta ahí, para los bailadores Como un homenaje A Rigo Tobá O que gusto de volvente a ver Saludarte sabes que estás bien O que gusto volvente a encontrar Ta bonita volvente a odiar Provecho con pizza Tienes una carita de angueco Muñeca preciosa A libertar el concierto La primero con el amor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y llévese en la boquita Me gusta besarte toda Y decirle mamacita Música Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de un perito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de un perito Pero con la de pescado Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Rega Dios Rega Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo hizo Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo hizo Dios Porque así soy yo De la cuarta pareja Impárate Impárate ¡Dale chistes! Todas las cosas y perdidas Con los canarios Para el desmayado Así tengo toda mis miras Así tengo toda mis besitas Así tuve cuando me abrazas Me siento aquí infeliz De pasar que agonía que este amor pueda acabar Contando yo mis caballos, caminos en la pradera Caminos en la colina, una mentira de amor Dale, le voy entonando la canción que más me gusta Tan rica como otra vez que me irá a ir a mis miradas Y mis caballos no se cuentan, de la alegre que yo voy Me acompaña, me canso, los hombres mismos pasan Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá Cuando me vaya para el país, que se acordará de mí Cuando me vaya para el país, que se acordará de mí No sé solamente mi chinaca, para el agua que debe mí No sé solamente mi chinaca, para el agua que debe mí No sé solamente mi chinaca, no te puedo hacer llorar No sé solamente mi chinaca, no te puedo hacer llorar No sé solamente mi chinaca, no te puedo hacer llorar Oye mami, y esa va para ti, porque nos estamos pasando de sabor Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que soy la dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que soy la dueña de mi alma y dueña de mi querer Como ya no sé, a quién le preguntaré Como ya no sé, a quién le preguntaré Será chaparra, será grandonda Y como será, yo no sé Será cachita, una pelirroja Como será, yo no sé Será bonita, será brillota Como será, yo no sé Será plaquita, una gordita Como será, yo no sé Como ya no sé Pero yo, yo la quiero así Que baila el cumbia, que mueve el bote Y la cintura y también los pies Que baila el cumbia, que mueve el bote Y la cintura y también los pies ¡Adiós mío! Oye mami A San Antonio te pago con cariño Con devoción Saludos coreales ahí para El famoso concreto Para los amigos de Chichigastenango Por supuesto, bienvenidos a la fiesta Ahí para el amigo compadre El famoso concreto A ver lo que quiere es seguir bailando Con la manita arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba Con la mano, arriba, con la mano, arriba Con la mano, arriba, con la mano, arriba Con la mano, arriba ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 qué bonito! ¡Puichi, puichi! ¡Puichi, mi Micaela! ¿Y sabe quién quedó? ¡Oye, Micaela! ¡Vamos a bailar con la riquitosa! ¡Uuuh, uuh! ¡Vamos a bailar con el cilco! ¡Vamos a gozar con el cilco! ¡Vamos a bailar con el cilco! ¡Vamos a gozar! ¡Micaela, Micaela! ¿Que tú tienes al millón? ¡Micaela, Micaela! ¿Que tú tienes al millón? Yo no sé a qué me pasa cuando la veo a caminar El corazón si me para y así Ricky TRUMP Riqui Tram 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 Riquidrán, 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 riquidrán Amor Amor y tierra te pido un poquitito Sus piernas son un mundo riquadito Y con la pista le llevo bailar Sus piernas son un mundo riquidrán Un poquitito con el sufrimor Puedo bailar bien el sabor A mi poco poquito yo le invito a amor Amor eterno se pido un poquitito Sus piernas son un mundo riquidrán En cuanto a la fiesta le llevo bailar Sus piernas son un mundo riquidrán Un poquitito con el sufrimor Pero bailar bien el sabor A mi poco poquito yo le invito a amor Rapapapá El apagón Pero con los imanes Amor un sabor Uy, 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 uy Con bailar bien estamos Saban Bailar bien estamos Saban Bailar bien estamos Y con el pastor Su 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 La gente está mal y más Mala La gente está mal y más Mala La gente está mal y más Ya oí Tigra gritaba Guadalajara Me daba Y como te interesa, me lo sé, me lo nací en la ciudad Gritaba, me lo gritaba Y mirá lo que pasó, canchita y él me picó Canchita y él me jalaron la bolita y sacó Y mirá lo que pasó, canchita y él me picó Canchita y él me jalaron la bolita y me apagó Y luego, 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 yo le agarró Y le apagó, me lo apagó Y luego, luego, yo le agarró Rock, rock, rock Y se acabó Eso, ahí seguimos compartiendo con más ahí Para los amigos bailadores, ahí para las bellas damas Por supuesto ahí disfrutando, gozando de la alegría que se está viviendo por acá Ahí para el famoso concreto, saluditos ahí Que sigan disfrutando, sigan gozando ahí en la pista de baile Complaciendo con esto, lo que viene a continuación Algo muy sabroso, para que ustedes lo disfrutan Salva el famoso gato Salva el famoso gato Salva el famoso gato Guau Gato Guau Vaya, gózalo Hey A veces, hermoso no y a veces no Diste que tú te fuiste a hacer la cosa A veces, ya me suiste a hacerse que A veces, que tú te fuiste a hacer la cosa A veces, hermoso no y a veces no Aún estoy en mitad pa' bonita Si no, si no Diste que tú te fuiste a hacer la cosa No, diste que tú te��도 a oír A veces, hermoso no y a veces no A veces, gemo Y en tus recuerdos, y por más, y me escondó a conmigo, entonces, es cuando empecé a llenar, y me quedó, se convierte en mi heredito. ¡ МУЗЫКА ¡Dos invitados! ¡Seyorote San Cristóbal Capocón! ¡Oh! A veces, hermoso amor y a veces no Desde que tú te fuiste así en la cruz A veces, llores mi sombra, a veces en qué Mientras que tú te vistes, ayer no piensa, ayer no llesa A veces, hermoso amor y a veces no Soy en mitad la humanidad Si no, que tú te sientes, mi perdición Aún en ti no, solo porque estás bonita Vino a mí, a veces, a veces me persigues Mientras que tú te fuiste así en la cruz Mientras que tú te fuiste así en la cruz Mientras que tú te fuiste así en la cruz Mientras que tú te fuiste así en la cruz Mientras que tú te fuiste así en la cruz A veces, a veces, a veces Mientras que tú te fuiste así en la cruz Compartiendo con más de la buena música Algo despacito, duran ese ahí para todos ustedes Vengan dentro, complaciendo ahí Con las bellas damas, por supuesto Que se canta bailando, disfrutando Para toda la flema de rancho como yo Sí señor, sí señor Arriba los rancheros Sí señor, yo soy de rancho Soy de botalla, caballo Soy nacido, crema de monte, barro con cien leches Milena, vega de la lara, caballo Hostales de montas y el cártel de los gallos Con frijoles y la belleza Mis padres, mi dios, mi anza Como te fuiste, voy a comprar una cobijora Para las ciladas, si ya te gusta El calor me sí salió y el río me bañaba Pero también me gusta la marca Vestirme a la moda y contar buenos carros Y aunque mi dinero sea un derecho Al final de lo mismo No me derruban los cerros de estigo Entre los animales ya me lo he ganado Para toda la pinche plebada de rancho como yo Sí señor Gracias canchita por el baile En un rincín, guajabalí Y una troca ganadita Y perdí por el cielo, motiva y negocio En la brecha, por la carretera Si ya va a mi estado No más complevitas y en el fin me inspira La mujer, la mujer, la mujer Que está con más en el pecho Es cierto que soy creyente Y es que soy muy plebe No hay miedo, soy muy serio Si ya me he contado Por lo mujerito, viene de mi muero Con orgullo de bollo, soy de rancho Tu compás, el santo Méndez Chapa, vamos ahogando Vaya a seguir bailando Seguí bailando, seguí bailando A ver lo que quiere seguir bailando Con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba, 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 arriba Eh, 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 pa' que la gocen ahí Y pa' que la disfruten Pa' que la gocen Ay, 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 ay Cosimo y era colorado, mirala como baila, mirala como va Cosimo y era colorado, y aquí para bailar los bricos de abrazos Cosimo y era colorado, mirala como baila, mirala como va Cosimo y era colorado, aquí bailando, bailando Cosimo y era colorado, y aquí para Gachita Bailamos, gana Ay, sonan los amores, y esa libre esa maña Vamos cantando en la calle, panicando esos amores Y esa de la soledad, la que goza mi conga Y esa de la soledad de mi caramba Como quieran colorar, como bailar, como bailar, como bailar Yo estoy pa' allá, bailando rico, sabroso Yo estoy pa' allá, bailando rico, sabroso Yo estoy pa' allá, bailando rico, sabroso Ay Eres la pirada de Guillermo Jodillo Eres la pirada, eres la pirada, eres la pirada de Guillermo Jodillo Eres la pirada, eres la pirada Eres la pirada, eres la pirada, eres la pirada Ay, eres la pirada de Guillermo Jodillo Eres la pirada, eres la pirada La pirada, eres la pirada, eres la pirada, eres la pirada ¿Qué será que me viene así? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será que me viene así? ¿Qué será que me viene así? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será que me viene así? ¿Qué será? Ay, 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 ay ¡Y con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, hey, 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 hey!